Antes de que le demos paso al entrevistado. Una persona que desde los 5 años ya empezó a trastear con su primera radio, una persona a la que le apasiona la comunicación, a la que le apasiona crear y una persona que sobre todo siente que está en este mundo para ayudar. Vamos a ayudar y vamos a compartir esta noche con alguien que no es solo un informático, con alguien que no es solo un creador de contenido, sino con alguien que sobre todo es un excepcional ser humano. Un minutito y comenzamos en la caverna. Siente el buen ritmo, siente el buen rollo aquí en la caverna de Platón. Vamos a ver si me coloco bien la toga. Ya estamos en disposición de comenzar. La persona que hoy os he introducido es alguien muy importante para mí, es alguien muy importante para este humilde filósofo que os habla. Quizá porque me veo reflejado, porque me siento atraído y conectado a él. Quizá porque él también es un aprendiz. Y quizá porque él también está bastante, bastante loco. Coroneco, Iván, querido amigo. Buenas noches. Buenas noches, filósofo. Ya la primera en la frente, como ves, he colocado mal. Lo pasa así. Lo pasa así. Lo pasa así. Lo pasa así. Ahí estás. Aquí estoy. Bueno. Me vas a permitir, oh yeah, que me quite las gafitas. Ese look. Que vea un poquito mejor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que tenemos aquí montado? Mira, 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 Iván. Mira. Esto está especial. Fuera de serie. Hecho. Es increíble. Y montado. Una, tío, con el gato. Para ti. Cortamos esos 30 segundos que no se ha visto bien y aquí no ha pasado nada. Querido Iván, querida Kenny, que sé que estás también por ahí detrás. Nuestra queridísima amiga. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Aquí estamos. Afortunadamente librando estos días en casa y vamos a pasar por el campo hoy, así que muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, pues la caverna, pues ya la ves cada día un poquito mejor, un poquito mejor iluminada, un pasito más hacia adelante en cuanto a imagen, en cuanto a sonido. Vamos a ver si le damos a este lugar el cariño y el tiempo que se merece, sobre todo para poder hablar con personas como tú, Iván. No solo alguien que sabe mucho de informática, de plataformas, que sabe mucho de la vida, que tiene mucha cultura, pero sobre todo, si tuviera que decir algo de ti, ya lo he dicho antes, eres un maravilloso ser humano. Bueno, tu mujer lo atestigua seguro ahí atrás y quiero darte las gracias por estar aquí. Lo primero que te voy a decir, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Primeras impresiones aquí en la caverna? Vaya intro me has hecho, no sé, se me quedo sin palabras con esa intro, porque creo que, bueno, no sé, si son merecidas, ya sabes que... Ya sabes que sí, tú ya sabes que sí, querido amigo. Me cuesta mucho este tipo de elogios, pero creo que de alguna forma estas entrevistas me hacen falta para hacer más cosas, ¿no? Para darme cuenta realmente de un poco del impacto que uno genera por el simple hecho de existir, sin más. O sea, te agradezco muchísimo la oportunidad y sobre todo que, por así decirlo, el destino, la energía, lo que sea, nos haya juntado. Que estemos hoy aquí hablando o yo esté en el chat un día hablando contigo, me da igual. O sea, cualquier stream de los tuyos ha sido para mí un regalo más de la vida y creo que es a consecuencia de mandar los mensajes adecuados al universo, ¿no? Iván, yo no quería perder la ocasión de dar a conocer la forma en la que tú y yo nos hemos conocido, nos hemos conectado, ¿no? Este canal, el canal del filósofo loco, la caverna de Platón, que ahora mismo estoy ocupando, pues lleva muy poquito, muy poquito en marcha. Muchísimos años en mi cabeza como tantos esos proyectos que se procrastinan y al final no se hacen. La caverna llevaba mucho tiempo en mi cabeza, por fin la saqué hace apenas un par de meses y creció muy rápidamente en los primeros días y cuando, justo cuando estaba a punto de tener ciertos requisitos para llegar a la afiliación de la plataforma de Twitch, pues apareciste tú. Apareció Kuroneko Studios haciendo un array de siete personas, que un array de siete personas dirá la gente, ¿eso qué es? Eso no es nada. Pues eso puede significar la diferencia entre un día en el que a lo mejor te vayas un poquito triste o de bajón después de hacer el directo y se te quiten las ganas de aprender de nuevo, o la diferencia de ver que has recogido frutos después de tanto trabajo, después de tanto tiempo y de dinero incluso también. Así que, si quiero agradecerte algo, Iván, es que hayas aparecido en mi vida para todo. Para todo lo que ha habido y para todo lo que sigue habiendo ahora, Iván. Muchísimas gracias, lo primero que todo. Gracias a ti. Es que ya te digo que no soy bueno recibiendo elogios y me cuesta mucho saber encazarlo. ¿Eres bueno haciéndolos? Creo que sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que... A ver, voy a ser claro con esto, ¿no? Creo que me preocupo más por el éxito ajeno que por el mío propio y tengo que llegar a un equilibrio con eso. Porque si soy capaz de generar... Le voy a dar un toque por debajo de la mesa. Si soy capaz de generar éxito en los demás, estábamos revisando además ahora que estoy con Inma, pues, cosas que ya no para. Y yo tengo que estar un poco a la zaga en CEO, en posicionamiento, derivar sus vídeos de Twitch a Odisei, que va a ser la plataforma que lo va a petar, en muy breve. Y muy poco en mí. Entonces, creo que por ende también soy bueno haciendo elogios, pero muy malo recibiéndolos, ¿no? O dándomelos. Y eso es una asignatura muy pendiente. Pues, querido amigo, todos esos elogios que tú a lo mejor a ti mismo no te atreves o te ruboriza hacerte, en parte van a salir de mi boca porque yo te tengo en muy alta estima, ¿sabes? Es en el tiempo, poco tiempo, breve pero intenso, en el que nos conocemos. Sabes que eres una persona muy importante para mí, eres una persona muy importante para este canal. Y además es que estás como una cabra, tío. Tenemos que hablar de todo lo que estáis haciendo en vuestra casa. Es que yo salgo aquí con una toga y con una peluca de pega, pero aquí vosotros estáis peor que yo, ¿eh, amigos? Sí, lo fuerte es que Isma pase por eso. Eso es lo verdaderamente... Que una persona sensata trague por ahí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, me siguen todas las locuras. También las sigo, ¿no? Pero es verdad que no hay... Obviamente poniendo limitaciones a todo esto, que a lo mejor hasta nos las podíamos saltar. Pero es curioso, ¿no? Lo pienso y digo, joder, a ver, ¿a quién le podría yo decir que de las tropecientas cámaras que tenemos? Porque he ido poniendo... He probado un montón de cámaras chinas y tal. Y al final hubo una época de mi vida que tuve dinero. Entonces hice pequeñas inversiones en cosas que, bueno, son caras. Pero, bueno, pude comprar cámaras buenas. Hay tres en la entrada. Tres. O sea, el portero y la tal. Con reconocimiento de facial. Bueno, no facial todavía. Estoy en ello, pero ocurrirá. Y... No sé si fuiste tú. Sí. No recuerdo bien. Sí. Y no sé si vas a hablar de lo que creo que vas a hablar, pero creo que la respuesta es sí. Creo que yo tengo un recuerdo de y por qué la vida en directo o... No me acuerdo. Y por qué no. Un y por qué no de estos, ¿no? Dije, joder, pues los medios están ahí. Es verdad que no del todo bien porque todavía está haciendo unos cambios. Yo tengo dos redes Wi-Fi, una para la seguridad y la domótica y otra para el consumo. Como tendría que ser, ¿no? De alguna forma. Sí, una red oculta, encripta, bueno, en fin, con una serie de limitaciones, una serie de historias. Pero claro, no estaba muy fina porque es un proyecto... Claro, tengo tantas historias que me es imposible abarcar. De hecho, se me está acabando el puente y digo, joder, cuántas cosas. Y le he dicho a Inma, digo, bueno, tengo que descansar también y tengo que llegar a un ritmo equilibrado. Porque si me vuelvo loco, no duermo. Bueno, querido amigo, no sabría muy bien por dónde comenzar, pero creo que ese gato que está ahí en la luna llena nos puede indicar un poquito la dirección. Iván, ¿quién es Iván? ¿Quién es Kuroneko? ¿Quién es Neko? ¿Qué representa en tu vida ese gato? Uf, es que es una pregunta compleja. Bueno, lo que fue el concepto de gato negro o un gato con la luna o el eslogan de mi primer blog, que era en la oscuridad de la noche un gato negro maúlla la luna, puede ser, se puede resumir o sintetizar en toda esa fase creativa que comienza, o que me comenzaba a mí, cuando era más joven, a partir de la medianoche. Entonces yo me tiraba horas, pero horas. Y te hablo de, monté una plataforma de música en streaming, que era privada para amigos, monté una plataforma de vídeo en streaming cuando prácticamente era el principio de YouTube, con contenido diverso. Cuando todo era campo. Cuando todo era campo, de hecho me tiraban la conexión a internet, cada vez que había algo nuevo, pues me tiraban la conexión a internet y los problemas y las soluciones. Entonces digamos que Kuroneko fue la síntesis de esa idea cuando en uno de esos viajes de Japón volvió mi colega Kumo, que es araña en japonés, me dijo, tío, no sé si me dijo, necesitas un nombre, esto es en clave de informático, bueno, de hacker, por así decirlo. ¿O de fucker? ¿De hacker o de fucker? No, de fucker, de fucker es el doctor arroyo, que eso, yo creo que esa manzana no la hemos abierto todavía. Ojo ese melón, ¿eh? Porque doctor arroyo viene de YouTube, del trabajo también, casi todo el mundo en el curro me llama doctor arroyo, es una cosa que ha ido de curro en curro además, o sea, no sé cómo lo he conseguido, fue una llamada accidental preguntando por un ginecólogo a mi empresa y eso derivó en doctor arroyo ya forever. Pero Kuroneko, que ni siquiera mi colega sabía si Kuroneko era gato negro, al final haciendo traducciones y tal, pues llegamos a esto. Y ese nombre lo he ido arrastrando como nickname, pues en foros o lo poco que he jugado online, etc. Pero claro, la idea de cómo se creó esto, que fue con la, por así decirlo, la creación primigenia de lo que fue toda la serie de servidores que he ido montando y de cosas que he ido haciendo, fueron las prácticas de informática cuando monté mi primer servidor web, que era simplemente pues unas carpetas con archivos de programas que compartía con los compañeros y que todo eso fue tomando forma, creé un foro, la web, los servicios que te he comentado. Y cuando en 2011 doy forma a ese canal de YouTube, que estaba totalmente parado, pues acepta ese nombre como Kuroneko Studios. Mi gran mentor en YouTube, que es una de las cosas que nunca, yo siempre que tengo, bueno, siempre, siempre he tenido mentores, siempre ha habido gente que me ha enseñado cosas e intento siempre nombrarles. Y don Gregorio Jack, que tiene su canal en YouTube con más de 30.000 suscriptores, pues era un compañero mío, de la compañía, que me animó, le veía que hacía unos vídeos tan graciosos, pero a la vez tan soporíferos, de largos, tío, o sea, de media hora de... Mira, voy a abrir y hacer un unboxing, y empezaba a hacer el unboxing bien y de repente metía un cuchillo, tío, unas historias, me parecen tan dantescas que yo lo que empecé a hacerle fue imitarle. O sea, empecé a imitarle sus vídeos soporíferos y a saludar a todos los colegas, a todos los compañeros de la empresa y tal. Y así fue como comencé a enganchar el canal de YouTube. Y realmente fue como se formó esa figura, ¿no?, de mía, de cachondo mental sin control, que también asumí en el trabajo. Yo me di cuenta que siendo esa persona, que no es que no sea, suele ser una persona bastante más reservada, ¿no?, seria, concentrada, pero siéndose cachondo mental, pues de alguna forma liberaba tensiones, ¿sabes? Y como que todo era más fácil en un mundo que para mí no es fácil, que es el de las relaciones con las personas, como que parezca que sí. Esa máscara que a veces nos tenemos que poner de forma obligada, ¿no? Eso es. Eso es. Así que bueno, ahí quedó todo eso de Kuroneko. Es cierto que ha estado como nombre de YouTube, ha sido Kuroneko Studios, o sea, Kuroneko ha sido algo exclusivo de YouTube, pero, como todo en la vida, como aquí era complicado, bueno, podía haber hecho un nickname de Doctor Arroyo, pero como quería que la marca se mantuviese en el nickname, al final todo el mundo me ha llamado Kuroneko, por no llamarme normalmente Kuroneko Studios. Y de hecho estoy, a ver si el usuario que tiene Kuroneko me lo cebe, y así lo pueda cortar un poco. Pues valga la petición desde aquí, a ver si podemos tenerlo más fácil. ¿Y qué te parece si íbamos ya a darle un poquito a esas preguntitas, amigo Iván? La primera, directa y en la frente, ¿de dónde eres? ¿De qué lugar del planeta eres o zona? Pues soy de Madrid, localizado en España. ¿Naciste, te has criado siempre en Madrid? Sí, nací en la ciudad universitaria, crecí en la zona de San Blas, luego nos mudamos a Fuenlabrada, y actualmente vivo en Aranjuez. ¿Qué me dirías del clima de tu lugar de nacimiento? ¿Cómo es? Que tenemos de todo. De hecho hemos vivido una de las nevadas, encima en Aranjuez ha sido donde más ha azotado. Tenemos frío, calor, he tenido la suerte que he viajado a tres sitios diferentes un par de veces, ¿no? Y es verdad que en Nueva York el invierno es horrible. O sea, menos 11 grados, no puedes ni respirar. Pero yo creo que si no hubiese sido de Madrid, lo hubiese pasado peor. Pues precisamente, precisamente, ahí me lleva la siguiente pregunta, Kuro. Si no hubieras nacido en Madrid, ¿dónde te hubiera gustado a ti nacer? En Lanzarote. Lanzarote, wow. Sin duda. No Gran Canaria, no Tenerife, no Fuerteventura, no la Isla del Hierro. Lanzarote. ¿Por qué? Mira, es algo tan complicado, yo creo que me vas a entender, me vas a entender seguro. Pero, ¿tiene algo esa isla? Fíjate que no tiene vegetación, es un lugar árido. Que yo piso el suelo del aeropuerto y toda la carga, todos los problemas, todo el peso de la vida, por un momento, desaparece. Y dura absolutamente todo el tiempo que yo pase en esa isla. Tiene una energía esa isla, que además, Inma lo ha podido vivir conmigo recientemente, que no es tangible. Y desafortunadamente nunca he conseguido que nadie lo entendiera, hasta que estaba saliendo con Inma, bueno, mi padre, claro. Si lo entendía y nos iba a morir. Creo que va a salir por ahí ese tema en alguna que otra ocasión. Las energías, el pasado, vidas pasadas, vidas futuras, mundos paralelos, de todo vamos a tener tiempo para hablar. Pero, aparte de Kuroneko, aparte de Iván, ¿qué otros apodos tienes o has tenido? Doctor Arroyo. Doctor Arroyo, que lo veremos pronto. ¿Qué? Doctor Arroyo, poniendo de moda los sillones. Sí, bueno, siguiéndote a la faga con el sillón. Couch is back, bitch. ¿Y alguno más? Luego me puse uno hace poco yo solo, que es el brujo. Qué bueno ponerte un nombre tú. Esa es la auténtica salud. ¿Por qué te lo tienen que poner los demás? Perdón, perdón, Inma. El vaguán. El vaguán. El vaguán me lo puso Inma. Ah, el vaguán. Por oso y su historia, ¿no? ¿Y de tu infancia? ¿Algún mote cariñoso que recuerdes? ¿Gordo? ¿Saco de carne con ojos? No sé, no. ¿Vola de sebo? ¿Alguno más cariñoso que recuerdes? Boca, se puede hacer, no pasa frío en invierno, en fin. Muy bien. Alguien me llamó Chispas una vez. ¿Chispas? Hablando de eso de los cables, ¿a qué te querías dedicar? ¿Qué querías ser tú de pequeño, Iván? Bueno, os digo a todos con la misma fiebre. Primero quería ser arqueólogo, por eso de Indiana Jones. Por Indiana Jones. Mi padre es que además me llevaba muchísimo a museos. Todos los domingos me obligaba. Nos hemos visto todos los museos de Madrid. Y gracias a eso, gracias a eso acabé un poco de algunos hasta las narices. Y... Pero gracias a su... Mi padre tenía una frase... Bueno, tenía muchas. Pero había una que... Sí, es ignorante. Y claro. Ignorante de la vida. Es la risa de la ignorancia. Joder, hasta que yo he entendido eso, macho. Y luego, después de esto, la robótica me llamaba muchísimo la atención. Pero como tenía un déficit muy elevado con el tema de las matemáticas, que es algo que ha ido arrastrando incluso a los dos años que hice de carrera, gracias a mis horarios de trabajo, estuve un par de años en el trado de computadores. Me lo pasé muy bien. Pero lo que fueron las asignaturas raíz, matemáticas, análisis matemático y física, pues cateaba como un desgraciado, como en el bachillerato igual. No has sido un estudiante especialmente brillante. Era bueno en Humanidades. El problema que tenía es que... A ver, era muy bueno en Letras, era muy bueno en Historia. Además que Historia se me quedaba perfecto. Y además, como una historia, vamos, como el que ve una película. Pero hubo un momento que yo suspendí el primer curso de bachillerato y le dije a mi madre, meteme en Humanidades que me dan los libros. Un compañero que ha pasado el curso me dan los libros. No, que los libros... Que me dan los libros. Por sus santos narices, tuve que hacer ciencias cuatro años. O sea, repetí dos veces. Por los putos libros. Sí, y aprobé porque me aprobaron. Ni más ni menos. O sea, no hubo más historia. Y sin embargo, para entrar a la FP, porque fuese mi idea, ¿no? No me hacía falta tener ciencias. Podía entrar con el bachillerato de Humanidades, que de hecho, yo cogía asignaturas optativas de Humanidades. Cogía psicología, música, o sea, incluso cogía religión porque me parecía más interesante que ética. Creo que todos hemos ido a beber un poquito también en las Humanidades. Al menos todos los filósofos locos que estamos por aquí hemos bebido un poquito de ahí. Iván, ¿me dirías una palabra, una cualidad, algo que tenga de común, que haga de nexo entre lo que querías ser de mayor y lo que eres ahora? ¿Tienen algo en común? ¿Una palabra? Inquietud. Inquietud. Sí, son compatibles. Fantástico, fantástico. Iván, ¿tú viste una infancia feliz? No. No. En absoluto. Tengo momentos muy felices. No voy a ser... No voy a ser injusto. Tengo momentos muy felices. Uno de los momentos más felices era levantarme el domingo temprano e irme a dormir con mi padre en su cama y frotarme contra su barba. ¡Ah! El olor. Un padre. Es uno de mis recuerdos más bonitos. Después el paseo. Me iba a poner al campo a andar porque, como se suele decir, lo que había enfrente de mi casa era todo campo. Pero ya no. De mi casa antigua. Y las lecciones de vida de mi padre, cuando mi madre dibujaba, el olor de ciertas comidas, ¿no? Pero fue una infancia muy dura. Muy dura. Porque, por un lado, me daban en el colegio. O sea, me daban. Físicamente, pocas veces me han dado, pero me han dado. Me insultaban, me ninguneaban, no me dejaban jugar a nada. Me iba con las chicas, que es donde más tenía conversación. No, siempre. He tenido más conversación interesante con mujeres que con hombres. Casi siempre. Quitando las excepciones de ti, de Hugo. Pero, claro, sois personas muy sensibles. Y eso no está ni bien visto ni es común entre hombres. Entonces, como era un gordo, hubo un tío que me hizo tanto bullying, mayor, además, de último curso del cole, que un día, convencido de ello, con cinco, no sé, tendría seis, siete años, ocho, convencido, ¿eh? Le dije, si es que lo que tendría que pasar es que cruzase la calle y me pasase un camino por encima. Y así se me acabaría sufriendo. Bueno, pues este chaval, esa idea que yo le dije tan sentida, le causó tanto impacto que no se volvió a meter conmigo nunca más. Jamás. Por lo contrario. Y me casaba en casa. Mi madre venía cabreadísima de trabajar. Mi padre se fue muy pronto de casa, se fue a los cinco años. Y entonces bajaba sus frustraciones a veces conmigo. Fue muy dura y fue muy estricta en muchas cosas que le agradezco, pero hubo poco cariño. Entonces, si me pedía ayuda para algo y no le funcionaba, pues me trataba como a cualquier otra persona. O sea, que lo ha hecho con, claro, te das cuenta que es un niño, que soy tu hijo. Entonces, bueno, esto es una mierda, esto está mal, algo que está medianamente bien, pues no está suficientemente bien nunca. En fin, fue una infancia muy jodida. Mi liberación fue cuando me dijo, esta es mi casa y tienes que hacer lo que yo diga y cuando tengas tu casa. Y yo dije, ok, cuando tenga mi casa. ¿Qué tengo que hacer? Voy a por ella, ¿no? Hice un FP y en cuanto tuve un trabajo de informático, a turnos, con un sueldo de 800 euros, con un alquiler de 750 y otra pareja que ganaba 600. O sea, que veas un poco la foto, me fui de casa. Me fui. Pues esto nos introduce directamente a lo siguiente que quería yo preguntarte, Iván. ¿Cómo fue, cómo es, cómo era la relación con tus padres? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que siempre he sido muy sincero. De niño, si me escuchaba algo, lo contaba. Pero no es que me salía, no es que fuera cabrón. Es que no podía, yo lo de las mentiras he tenido que aprenderlo. No filter. Sí, 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 he tenido que aprenderlo. No entendía eso de mentir. Te entiendo. Entonces, claro, es que es una movida, es que es muy difícil de entender. Pero claro, yo no sé cuando tenga un hijo, si lo tengo, pues va a ser así, va a ser así. Porque, claro, no. Entonces, ¿qué pasa? Que hay reglas. Y yo no entendía que hubiera reglas en el mundo de los adultos. Entonces, mi madre, llegabas a casa de mis abuelos. O sea, yo tenía una mala nota, lo que fuera, y mi abuela me llamaba muy regularmente. Mi abuela me quería mucho, abuela materna. Hijo, ¿cómo estás? Y se me notaba. No, tal. Claro, ya iba aprendiendo que no podía decir ciertas cosas. Entonces, pásame a tu madre. Y a la de Dios, a mi madre. Y llegábamos a casa de mis abuelos. Y en la puerta de casa de mis abuelos, me acuerdo perfectamente, me decía, ahora te callas y ya continuamos la conversación en casa. Yo acojonado. Acojonado a la vuelta a casa. Claro, esa tensión la he ido liberando. Y me he ido desvinculando de esa emoción. Pero en esencia, con mi madre, pues todo eran reglas demasiado estrictas. O sea, tenían un sentido. Muchas, como te digo, me han venido muy bien. Como hacer la cama de 35 años, hacerme el desayuno desde los 6. Oye, yo beso y cocinar, en fin. ¿Podríamos estar hablando, Iván, de a lo mejor un perfil de, entre comillas, madre castradora? Sí. Y te digo más. Cuando me dejó mi pareja, cuando me dejó Almudena en 2017, me dijo que fuera el psicólogo. Que yo renegaba de ir al psicólogo porque yo decía, te lo digo así, ¿eh? Yo decía, ya te hablo de mi padre. Yo decía que no me serviría para nada. Pero cuando decía eso, yo iba al final. O sea, yo soy una persona muy reflexiva, que doy muchas vueltas a las cosas, y que tomo decisiones, y que voy probando cosas, y tomo diferentes conclusiones de las pruebas que hago. Porque soy así, y me soy informático, también me ayuda. Entonces, fui al psicólogo porque me decía que era un inseguro, que era un celoso, que no sé qué, no sé cuánto, lo que me pusieron los cuernos. O sea, que luego yo era el celoso. Pero bueno. De cualquier forma, fui al psicólogo, y la psicóloga me puso en mi sitio y me dijo, lo único que tienes que hacer es el menos duro contigo, porque ser analítico no es malo, y tú mismo estás llegando a las propias conclusiones. Esto fue la psicóloga que me lo dio. Me lo invento, o sea, se la puede llamar y entrevistar, o sea, no hay problema. ¿Qué pasa? Que cuando le hablé de mi madre, que eso fue al principio, me dijo, ¿sabes que has tenido una maltratadora psicológica? De libro. Y que muchas de las cosas que te pasan hoy, esto es la psicóloga, no te lo digo yo, ¿eh? Muchas de las cosas que te pasan hoy son consecuencia de esos traumas, que ya no tienen solución, porque tenías que haberte los tratado en su momento. Y le dije sí, dice, ¿sabes que es una persona tóxica que tienes que tener? Es tu madre, o sea, tienes que ponderar lo que me pasó con mi padre, que no me despediré de él adecuadamente, y luego eso pesa toda la vida, es muy duro, muy difícil, fue una gilipollas que discutimos. Y bueno, pues es un resumen del tipo de persona que mi madre, que sí, que me educó y me dio unas herramientas muy grandes para vivir, incluso para hablar, porque siempre he estado entre adultos y siempre he escuchado conversaciones de adultos, y eso me ha venido muy bien, pero muy estricta, rozando la obsesión, ¿no? No existe la perfección. Y mi padre, o sea, en unas vacaciones con mi madre eran aquí, con mi padre era, me voy a dormir la siesta, bájate a la piscina, yo hacía amigos, en vacaciones, ¿no? Curiosamente en vacaciones, los mejores amigos, tío, increíble. Me apuntaba a actividades, ganaba premios, nadie me llamaba gordo, nadie me... Yo, era el genio y el janty. Entonces mi padre era todo lo contrario, era, vámonos de Semana Santa, ¿tenemos hotel? No. ¿Tenemos tren? No. A la aventura, a la aventura. Libertad. Libertad. Entonces había ahí, bueno, lo bueno es que, como estamos separados, pues tenía un poco, no de cada mundo, menos del de mi padre y más del de mi madre. Y mi padre decía, mira, hijo, no quiero que sepas como yo, que yo con 13 años... No sé si sea la verdad, bueno, ya está, en otra dimensión. Yo con 13 años me bajé a ventas y me dejó, estoy como una prostituta, porque tenía unas ganas de follar, y me pilló todo lo que pillaba, ¿no? Además estuvo ingresado en varios centros de estos, no de menores, sino en colegios de estos internos, porque mi abuela también se quedó sola, su madre, y tenía que trabajar y no podía atenderlo. Entonces escapaba, y de lo que no me he enterado, ¿sabes? Por ahí iremos también luego sobre lo que no nos hemos enterado. Pero antes, cuéntame, Iván, un recuerdo bonito con tu madre y uno bonito con tu padre. Pues esos momentos lúcidos de mi madre, que yo decía, esta mujer tiene personalidad múltiple, llegué a pensar que eran dos personas. Entonces yo le decía, ¿are la Regina buena o la Regina mala? Porque, yo que sé, vacaciones en las Canarias o en Mallorca, que le encantaba, cuando se iba de vacaciones, casi, 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 no siempre, pero vamos a decir un 80%, era otra persona. Esos momentos, ¿no? De disfrutar, de no estar vinculada tanto al mundo terrenal de las preocupaciones, que las preocupaciones están ahí, pero que es que somos nosotros que les damos la importancia que luego realmente tienen, ¿no? Y eso todavía hoy no lo entiende y está jubilada. O sea, que, ojo, a veces te dice cosas que dice, el día que se iba a jubilar, me acuerdo, que dijo, bueno, pues mañana me jubilo y entonces... Y yo, ¿qué cojones me estás contando? Vamos a ver, mañana te jubilas. Es una vulneración de tu sufrimiento de la vida, ¿sabes? Entonces, he tenido momentos muy chulos con ella en vacaciones, donde me lo he pasado realmente bien y, bueno, y ella creo que ha sido yo mismo. Sí, disculpa, que ha saludado el amigo Mighty Cool, que dice que somos los mejores streamers, que lo tenemos ahí encendido y que luego nos lee. Disculpa, Iván, estabas comentando sobre tu madre. Nada, simplemente esto, ¿sabes? Me acuerdo una vez que, además lo cuento mucho, que me dijeron unos amigos de un hotel en Mallorca, es que hay cosas de las que me acuerdo perfectamente. Uno de la Mallorca está enfrente del palacio del rey, que de hecho, una mañana, se abrió la puerta del palacio, ahora te cuento la anécdota, se abrió la puerta del palacio, y sale el rey, yo esto no me acuerdo, sale el rey, dice, buenos días, pequeñín, ¿sabes? ¿Quieren desayunar con nosotros? Y yo le miré, y dije, no, no, señor. Y le miro a mi madre y dice, pues ya, ya sabe usted, si el niño dice que no, es que no. Bueno, ya estáis viendo que el amigo Kuroneko tiene también un registro de voces, es un tío polifacético, y luego ya, si él quiere, si la cosa va arrancando, además del rey emérito, puede que caiga alguno que otro más. Yo no digo nada, Carlos Jesús viene de Ganymede. No digo nada, ¿vale? Pero puede ser que nos echemos ahí un pequeño festival del humor. Iván, ¿un recuerdo bonito, el mejor, con tu padre? El de mi madre era que la confundieron con mi hermana. O sea, que antes de esto me dijeron, oye, ¿tu hermana viene? Y dije, no es mi hermana. Es que en aquel momento sí podía pasar por mi hermana. Mi madre siempre ha sido de apariencia muy joven. Y con mi padre, creo que el momento más bonito, que además te lo he contado, fue una tarde, igual me acuerdo, o sea, una tarde ahí, yo siempre me sentaba en el suelo para jugar o lo que fuera. Vas a escuchar música. Y yo estaba llorando, porque yo lloraba mucho a tiempo pasado. Siempre he sido como muy fuerte, ¿no? Además, por esa falsa frase que dicen los hombres, mi padre siempre ha sido muy duro en este sentido. No sé por qué los hombres no lloran, ¿no? La típica frase. Entonces, una tarde me puse a llorar ahí, y mi padre me miraba y me dice, hijo mío, nunca pierdas esa forma de ser. Y yo le dije, ¿qué me quieres decir? Dice, mira, a mí la vida me ha tratado muy mal, los he pasado putas, he sufrido, tal, me han engañado. Porque luego mi padre me di cuenta, y mi propia psicóloga, es que esto es muy fuerte, mi propia psicóloga llegó a decir que mi padre era una persona manipulable, que había estado con una, probablemente, o sea, esto es tu hipótesis, absolutamente, muy manipuladora, que había hecho con él lo que le había dado la gana, que probablemente le pasó lo mismo con su segunda mujer, y que yo, ojo, con eso, porque, claro, al final somos hijos de nuestros padres. Entonces, pues claro, me dijo esto, no cambies nunca, llora si tienes que llorar. Que me acuerdo, tío, es que me dejó, como, no eres mi padre, ¿sabes? Eres mi padre, si lo eres, porque tenemos una relación muy especial, y sé que me estás diciendo esto de verdad, y nunca cambies, porque la vida me cambió a mí, y no hay derecho a que la vida sea así con alguien, tan sensible, y, ¿cómo eres tú? Joder, me quedé macho, porque los elogios tampoco son de ninguno de mis padres, eso es verdad que ahí andan un poco a la par. Y me quedé flipando, me quedé, vamos, me llevo, la llevo como un mantra en mi vida. Menudo mensaje, no, Iván, el de, no te dejes, no te dejes ensuciar por toda la mierda que te va a tirar encima del mundo, ¿no? Sí, o sea, fue una advertencia con muy poca edad, y, hostia, me asustó, me asustó, pero la he tenido ahí, es como, venga, vale, voy a ser fuerte, voy a, y es verdad, y a la vista está, tuve una, una amiga, que ya no es a mi hija mía, que no sé si, bueno, si hubo algo ahí raro, pero bueno, que se quiso meter en casa, que me dijo, además dejó a su pareja en aquel momento también, a mí me dejaron, y me dice, no sé cómo eres capaz, me dice un día, no sé cómo eres capaz de seguir viviendo en esa casa, que estoy a tomar por saco de la estación de tren, que estoy, tenía que ir en bici antes de tener coche, o en autobús, que estás llevando tú la casa solo, que me iba a comprar en la bici, me iba con las alforjas, al mercadona, dejaba la bici en la entrada, y cargaba los bidones de leche y tal, y sigues tu vida, hombre, no es fácil, pero hay que ser fuerte, hay que, si vives, vives, y si mueres, mueres, o sea, que una cosa de ser fuerte no quita la de ser una persona sensible, y que en un momento determinado llores y ya está, pero ha sido, joder, desde ese mensaje hasta el día de hoy, han pasado muchas cosas, pero me agarro, me agarro a eso, sabes, me da igual, si me vas a llamar débil por llorar, pues te puedes hartar, porque lo voy a seguir haciendo, y de hecho, me preocupa cuando no lloro lo suficiente, tú lo sabes, bien lo sabes. Sí, porque lo que no lo lloras, lo mantienes dentro, se agarra... Estuvo una época filósofo muy complicada en mi vida, donde tuve una relación muy tóxica, tres años, me dejó tirado en vacaciones incluso, y dejé de llorar, macho, de tanto llorar, de tanto llorar, se generó un tapón, y no se volvió a abrir el tapón, ni con películas, ni... y este fue el punto de inflexión en el que se abrió, y aún así todavía arrastro momentos de que... ¿Por qué no estoy llorando? ¿Sabes? claro, complicado. Es importante soltar lo que tenemos a nivel emocional, porque... y ahí está tu querida mujer, que lo puede corroborar también, porque se dedica a ello, lo que no soltamos, al final se acaba traduciendo lo emocional en algo físico. Sí, 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 se manifiesta, de hecho pasó, pasó que dejé de llorar, pero me fastidia la tiroides, y perdí 15 kilos, tú alucínate, con un principio de hipotiroidismo, que mi doctora decía, vamos a tratarlo, no vamos a medicarte, porque eres un joven, luego ya mi médico de aquí, me dio las pastillas, y ya sabes que en el momento que te las dan, dice, vamos a ver como tal, dice, pero lo tuyo es, dice, porque no es normal, que tengas un hipotiroidismo, que engorda, o sea, engordaría, estás perdiendo peso, perdido 15 kilos, en un año, o sea, por un tema, vamos, de ánimo, de estado de ánimo, estás enfermando con 40, no con 38, ni con 39 de fiebre, estás enfermando dos veces al año, con un 40, 40 y pico de fiebre, que la última tuve que irme al hospital, poca broma, la última me volvió el positivo, de mononucleosis que tuve, o sea, la doctora no sabía, hacer, en el hospital, decía, pero chico, que te estoy haciendo todas las pruebas, y ya me hizo una análisis de orina, y salió positivo el Steinbach, o sea, que ya supo, que, o sea, te hablo de llevar el cuerpo, por eso, creo en estas cosas, porque yo mismo he llevado el cuerpo, a esos estados, no solamente en esa época, sino si me remonto atrás, también, de ir a un sitio, y ponerte malo, o sea, llegar al trabajo, fiebre. Qué importante saber identificar, cuando te pasa eso, ¿no? Sí. Sí, sí. Estábamos, estábamos hablando, Iván, sobre, sobre tu relación con tus padres, tu padre, con tu madre, la siguiente pregunta va un poco por ahí, ¿qué rasgo consideras que has adquirido de tu padre, o de tu madre, y que te has dado cuenta de que no te gusta nada? Bueno, eso lo puedo atestiguar, de mi madre, que soy, o sea, hay que hacer las cosas, como yo veo que se tienen que hacer, y me cuesta mucho, transigir, porque soy muy observador, puedo estar, a todo, estoy al chat ahora mismo, está escribiendo Emma, estoy a lo que está haciendo Emma, te estoy escuchando a ti, y estoy escuchando el que está a mi lora, chascando la, o sea, estoy a todo, entonces, me es muy difícil, dejar, las cosas que pasen, y no hacerlas como yo creo que hay que hacerlas, que, hay miles de formas de hacer las cosas, y eso lo adquirido de mi madre, y me di cuenta el día que me fui a vivir solo, y volví a entrar en casa, para colocar el cojín, en forma de rombo, en el sofá, cuando yo tenía la casa, que vivíamos en Río Rosas, tenía la casa punta en blanco, tenía gatos y tal, pero tenía la casa en punta en blanco, todos los días, era un esclavo, la pareja con la que estaba no hacía nada, me dejaba todo tirado, pelos en la ducha, braga por el medio, y yo era la tacha, o sea, comida, no sé qué, entonces me di cuenta en ese momento, pero lo he ido arrastrando, sin embargo, pues también eso me ha llevado a hacer cosas buenas, y mi padre, bueno, mi madre también tiene muy mal carácter, pero de mi padre, los arranques, los arranques esos de, la mecha corta, sí, que está arreglando algo, no le está saliendo, porque mi padre desmontaba vídeos entero, mi padre era técnico de, de electrónica, de televisión y vídeo, de los antiguos técnicos, que de verdad controlaban, que ser técnico era, eh, cuidado, técnico, eh, sí, 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 él desmontaba un vídeo, o sea, tenía sus esquemas, que se compraban, los compraban en el rastro, no es como ahora, que tú tienes un clic por los esquemas, y es maravilloso, por otro lado, ahora te gustan esos esquemas de cosas, claro, que están ahí en PDF, pero antes no había eso, de hecho, él tenía previsto, cuando empecé internet, porque todo el sistema de internet, lo llevé con él, o sea, él fue el que me, bueno, estaba claro, con el que hice las primeras cosas en internet, él quería montar una web de esquemas, lo tenía súper claro, o sea, no sé si la llegó a montar, para que los técnicos se pudieran bajar, entonces él desmontaba un vídeo, tío, además tengo yo uno ahí, que me compré en Wallapop por 15 euros, lo desmontaba entero, y volvía a montarlo todo, mancho, acojonando, qué maravilla, si estaba envuelto en una, como me pasa a mí, yo muchas veces estoy aquí haciendo cosas, no me lo puedo testificar, y no me están saliendo, y viene, claro, yo no contesto así, afortunadamente, pero yo iba, papá, está bien, que sí, joder, papá, está bien, que te vayas a la mierda, o sea, eso, pues, no así, pero yo por dentro, llevo esa energía, y cuando soluciono el problema, ya soy la persona más amable del mundo, pero mientras estoy sumergido en la mierda, pues es complicado, y también tengo que trabajarlo, obviamente, esas dos cosas, serían las peores cualidades que podría heredar, habrá muchas, por supuesto, estábamos hablando antes de no perder el ojo al chat, de estar en una cosa, de estar en otra, íbamos a leer a nuestros amigos del chat, por supuesto, Emma decía, a propósito de tu padre, que qué gran herencia te dio con ese consejo, cuando te dijo que no cambiaras nunca, y que no te ensuciaras, que a ella también le suena lo de, lo que estás contando de llorar, y nos comenta Emi, nuestro querido amigo, Emi, doy pena, llorar es mucho más necesario de lo que parece, qué lástima, que muchos seamos tan orgullosos de no reconocerlo, efectivamente, efectivamente, pero eso lo descubres con el tiempo, porque, a ver, ¿de quién aprendes? Pues aprendes de tus padres, de tus amigos, de las personas que tienes a tu alrededor, y cuán importante es, ¿no?, realmente, que un niño, yo quería aprender a multiplicar, cuando no necesitaba aprender, y nadie me enseñó, o sea, ni aprendí tampoco, entonces, cuán importante es hacer cosas a los estímulos de un chaval, en plan positivo, ¿no?, hablabas un día, del adulto enrollado, yo me acuerdo que esa figura, la encontré en el hermano de mi tía Ana, o sea, la novia mujer de mi tío Fernando, por parte de madre, que era ese, yo estaba, yo siempre era el conflictivo, por así decirlo, porque se metían conmigo mis tíos, me hacían bromas, y yo me escondía debajo de una mesa, en su cumpleaños, y es que les daba el cumpleaños, ¿sabes? Entonces venía el tío enrollado, y me sacaba de allí. De ese bucle, ¿no? Y cuán importante, porque es de lo que, realmente aprendemos de eso, o sea, aprendemos de nuestro entorno, si nos dicen que llorar es de débiles, y que está mal visto, pues no lo hacemos. Obviamente, obviamente, y si, no, no, así por favor, termina. No, no, que si te viene alguien y te dice, hijo, no pasa nada, llora, si necesitas llorar, pues, pues claro, cambia, la idea cambia, y para ti ese es el ejemplo que vas a tomar. Claro, lo que yo estaba comentando, que, que importante es aprender, que los hombres también lloran, que también debemos llorar, y que ni somos menos fuertes, ni somos menos hombres, ni somos menos personas, ni menos dignos, por supuesto, por el hecho de llorar, y te estaba preguntando por tus padres, y vamos a avanzar un poquito más, si quieres, Iván, y vamos a hablar un poquito de tus abuelos, de la relación con tus abuelos, ¿qué recuerdas de ello brevemente? ¿Qué nos puedes contar cómo era esa relación? Pues mis abuelos maternos me cuidaban todo el verano, y fíjate que analizándolo, no sé qué hacía mi madre ese verano, sinceramente, no tengo ni puta idea de qué pasaba en ese verano. Bailar salsa, manito. No lo sé, ya te puedo decir cuando se juntaban mis padres lo que pasaba, porque a posteriori de separarse se juntaban, y los oídos me funcionan muy bien. Es así. Entonces, mi abuelo fue mi segundo padre, vamos a decirlo, mi madre siempre lo dice, vamos a contextualizarle, vamos a puntualizarle. Una persona con la... Bueno, me dio un ejemplo, mi abuelo era una persona que viene de familia, venía de familia noble, más o menos de Madrid, entonces, era muy señorito, entonces, bueno, pues sí que tomé ciertas cosas suyas, de educación, que siempre ha habido en la familia de mi madre, siempre ha habido un tono de léxico, más o menos... Relajado, ¿no? Sí, no, bueno, o sea, alto, digamos, conversaciones de un cierto nivel intelectual, tampoco sin pasarse, pero cuidando la... las formas y las palabras. Y bueno, mis abuelos me cuidaban, mi abuela me enseñó a coser, mi abuela me enseñó a hacer punto, los veranos era ir con la bici por el parque, o sea que, según dos padres, por así decirlo, y mis abuelos paternos, pues mi abuelo, mi abuelo Julio, es que, tío, es que lo de mis... lo de la saga de los arroyos... Ahí hay mucha lana que cortar, ¿eh? Mi bisabuelo se dice que murió echando un polio. Bueno, sobre esto, tengo una pregunta reservada, así que vamos a ir pasando, porque directamente hay una pregunta, que va atacando a eso, nos saluda, el amigo, lo vez nul, dice, ole, oli, saludos de bichito, que está conduciendo de vuelta a casa, y dice que me meta para que no estéis solos, bueno, bichito, un beso desde aquí, grandísimo, para vosotros, gracias a toda la gente del chat, que nos estáis dando apoyo, que estéis aquí con nosotros, y yo quería hacerte la siguiente pregunta, para cerrar el bloque familiar, una pregunta que a mí, particularmente, me parece que es bastante interesante, Iván, ¿con quién te gustaba más estar cuando eras pequeño? ¿Con tus padres o con tus abuelos? Con mi padre. Muy bien, pues tomamos nota, tomamos nota con eso, la siguiente pregunta, ya nos vamos a un bloque mucho más íntimo, mucho más a lo mejor personal, recuerdo, puedes dejar de contestar a la pregunta que creas en cualquier momento, pasamos palabra, y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Pero, Iván, ¿qué le dirías a alguna persona que ha fallecido? Pues, a la persona que ha perdido a alguien. No, no, a ti, o sea, ¿tú qué le dirías a la persona de tu vida, a la que tú elijas, que ha fallecido? O sea, que está muerta. Que está muerta, sí, ¿qué le dirías? Pues, que mi pena, refleja el escaso tiempo que hemos pasado juntos. Impresionante. No, no, no habría falta, no habría falta de decir nada más. ¿Nos cuentas una anécdota realmente graciosa y cachonda de tu familia, tu favorita? Bueno, favorita es que ahora mismo no se me ocurre así a bote pronto, no se me ocurre ninguna. Te iba a hablar de Julio, que mi abuelo, el padre de mi padre, en fin, se separó de mi abuela y se fue a Brasil a vivir. Se hizo taxista. ¡Zamba! Se hizo taxista y y a follar, ¿no? Y grababa las dos pensiones, la de España y la de Brasil. ¡Joder! ¿Vale? Entonces, te casó, por supuesto, con una brasileña y pasados los años, me mandó una carta, me mandó una carta que respondí y nunca más se supo, no sabemos si Julio murió antes que mi padre, si no, porque mi padre murió muy joven. No se apellidaría Iglesias, ¿no? No. Pero por ahí, bueno, el tocólogo de mi madre, bueno, el ginecólogo de mi madre fue el papá de Julio Iglesias durante un tiempo. ¡Papuchi! ¡Papuchi! ¡Raro, raro, raro! Algo de energía... ¡Hostia! Menudo personaje, amigo, menudo personaje. Ahora... Es un profesional, Un tío serio, ¿eh? Tenía, tenía... A mí me encanta la figura de ese hombre, el doctor Iglesias Puga, para quien no lo conociera, que por cierto, se hizo famoso también en la época de... Bienvenido a la nave de Ganymé en Batikulín. Sí. ¿Verdad? Con el raro, raro. El doctor Iglesias Puga tenía una gran fama como médico, como ginecólogo, creo que era, si no me equivoco. Sí, sí, muy serio. Y además de ser, de ser un auténtico cachón condomental, luego tenía una gran fama a nivel, a nivel, digamos, laboral, ¿no? Y eso, qué importante es tener eso balanceadito, ¿no? De hecho, mi madre tuvo un ginecólogo una vez que le tocó en plan... ¿What? Sí, sí. Y le denunció, le mandó a tomar por culo y tal... No, a tomar por culo le quería mandar a ella. Bueno, perdón. Sí, sí, o sea, tuvo una movida con un ginecólogo que no fue este señor. Y este señor siempre me ha contado que un tío profesional que además sabía de lo que hablaba, cómo iba a salir yo, el peso que iba a tener cuando naciera, o sea, cómo me estaba colocando... Y un tío totalmente, o sea, absolutamente profesional y serio en su trabajo, luego su vida, pues su vida y logro, pues otra historia, ¿no? Bueno, pero... y esto nos introduce a la siguiente pregunta. ¿Qué secreto te has dado cuenta, te has enterado, ya siendo mayor, acerca del pasado de dar a alguien de tu familia? Ese secreto que en una cena familiar el vino se va de las manos y te acabas descubriendo que tu abuela hizo no sé qué de no sé cuántos. Joder, es que así no me acuerdo. O sea, te puedo contar una que... Dale, más o menos. Una rapidita. Pues mi tío Fernando se ha tirado todo lo que se movía. Entonces, hubo una hija con mi tía, o sea, la dejó embarazada pero no lo sabía, la dejó y cuando se enteró volvieron y estuvieron no sé cuántos años rejuntados a rejuntados y se casaron no hace nada. Luego mi tía casi se va al otro barrio porque le dio una movida pulmonar. Entonces, de esta movida pulmonar le salieron historias en los genitales con los que no podían tener relaciones y de eso pues salió a relucir que había estado acostándose con... Vamos, que tenía hasta una casa en otro sitio. O sea... Guau. Doble, triple, vida. ¿Cómo? ¿Perdona? Doble, triple, vida. Doble o triple. Dice, ¿cómo vas a...? ¿Cómo vas a...? Decía, él se justifica a hombres que yo soy un hombre y tengo mis necesidades. Y mi tía sigue ahí, detrás de él. O sea... Detrás o delante. Depende... Sí, detrás o delante, vamos. Así es. Iván, nos vamos ya al bloque de preguntas sobre filosofía. ¿Tú has estudiado filosofía? Vamos a hablar un pelín de filosofía en la caverna de Platón. En el instituto, sí. Primero bachillerato, segundo bachillerato. ¿Qué recuerdas de tu primer contacto con la filosofía? Primer contacto, muy denso. O sea... ¿Mucho texto? Demasiado denso. O sea, como cuando te le dices Lazarillo de Tormes al principio que no entiendes nada y luego te empiezas a reír a la sexta o décima página. Y precisamente, precisamente por eso no te pregunto directamente sobre filosofía, sino te pregunto, Iván, ¿cuál es tu filosofía de vida? De hecho, antes de que te diga eso, de hecho, hubo un tema, hubo una historia que salía que el ser humano era social por naturaleza. Y yo me acuerdo que estuve llevándola contra el profesor. Eso es mentira. ¿Cómo que? Eso es mentira. Digo, el ser humano es un hijo de puta. Está jodiendo. Tenemos a Nietzsche en la house. Claro, o sea, ¿me vas a decir que es sociable? No, es sociable por necesidad, pero no por naturaleza. Es que eso, según lo que dice usted, digo no, es sociable por necesidad. Pero no me vas a vender que es por naturaleza porque la naturaleza del hombre y de la mujer es joderse unos a otros. Y ya he tenido una edad joven, ¿no? Pues, ¿qué me has preguntado? Perdona, que se me ha pedido la pregunta. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Respira si quieres. Un básico, no, un básico de la filosofía. Mi libertad termina donde empieza la de otro. Ni más ni menos. Esa es mi forma de vivir. Y de entender. Tan básico y tan fácil. Y tan difícil para algunos. Y tan necesario. Nos comenta el amigo Lobeznul, yo aprobé filosofía de segundo con un ocho y en la recuperación yendo fumado. Vaya. Más dieciocho ya está puesto. Sí, me tocó Santo Tomás de Aquino y me fumé un pepino, ¿no? Y puse y lo puse tan bien que hasta yo pensé que Dios existía realmente. Nos dice acerca de los argumentos traicioneros acerca de las falacias. ¿Qué opinas sobre las falacias? ¿Las ves a menudo? ¿Crees que habría que aprender a identificarlas? Constantemente. ¿Dónde? La televisión que no veo pero por ende ahora Twitter está lleno de mierda de televisión y de política. No se puede leer nada ahí. Hoy mismo he contestado un tuit diciendo mira, esto que planteas es mentira. O sea, la política son asesores políticos y la política te dice que te vistas de sport en un barrio obrero y te pongas zapatillas y que te pongas zapatos y camisa en un barrio de pasta. Ni más ni menos. Y es lamentable porque además hay una escena en la peli de Destino Oculto que el protagonista es político y en un mítin explota y dice la verdad sobre la política. El asesor está ahí cagándose en todo porque pierde obviamente y cuenta todo. Mira, si voy a tal sitio me tengo que poner unos zapatos gastados por aquí. Si voy a tal sitio me tengo que poner esta corbata. Si no, ni siquiera es mía la ropa. Y eso pasa constantemente y me preocupa porque todo lo que leemos oficial supuestamente es verdadero y es válido. Y sin embargo cada vez es más evidente que son falacias constantes que nos lanzan para modificar la forma de pensar que tenemos y enfrentarnos. Sobre todo enfrentarnos para que no podamos estar todos a una foto de junta. Pues precisamente por eso es tan importante tener conciencia sobre los propios pensamientos, tener conciencia sobre lo que dicen los demás, cómo lo dicen y aprender a identificar esas falaces, esos argumentos que al final nos acaban llevando por el camino que quieren. no. Sí, 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 Y es muy peligroso eso, muy peligroso porque perdemos... Tú juntas en una sala a diferentes personas de diferentes ideas, ideas, ¿vale? Ellos se piensan que tienen esas ideas, pero lo que pasa es que lo estrayan con esas ideas por el círculo en el que viven que les obligan socialmente. Por eso a lo mejor tú y yo nos hemos llevado disgustos porque yo me voy en un círculo que me muevo no voy a seguir la ideología común, si no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y ya está, yo no me siento cómodo pero hay gente que la gran mayoría de la gente no tiene esa fuerza y entonces directamente piensan como los demás. Si tú los metes en una sala que yo los he visto en un entorno determinado todos acaban pensando de igual y compartiendo diferentes ideas. La cámara de eco, ¿no? Es increíble. Es que sí, es que... Entonces, ¿a qué estáis jugando en vuestro día a día? ¿A qué? A que no seáis señalados o apartados del grupo. Pues eso no va conmigo. Lo siento, lo siento, pero no va conmigo. ¿Y qué es lo que si va contigo? Mejor preguntado, ¿con quién te irías tú? ¿Con qué filósofo te irías tú a tomar unas cañejas por Madrid? Me contigo, está claro. Yo no bebo, pero da igual, tomamos lo que sea. Un vermus y me tomo, fíjate. Mira que habiendo todo lo que hay que me elijas a mí, el que se ruboriza soy yo, ¿eh? ¿Con cuál no te irías? ¿Con cuál no me iría? A ver, yo soy muy de irme con mis enemigos también, ¿eh? Coño. Sí, quiero decir, me gusta el hecho de que una persona, o sea, el rol de Office de Dwight Schrute, ¿no? Dwight Schrute de la vida, ese que te está troleando y decir, vamos a tomar algo. Porque la cosa cambia. Cuando te vas a tomar un café con alguien, la cosa cambia. Y entonces te das cuenta de por qué se está comportando así. ¿Ves? Entonces, ¿con quién no me iría? Pues yo qué sé, con Santiago Abascal. Vamos a poner. Pues ya está, pues ahí le vamos. Iván, ¿Iván profesas alguna religión? Qué difícil esa pregunta. No, soy católico, cristiano, apostólico y romano, porque me han bautizado y he hecho la comunión. Por papeles. Básicamente por papeles. Pero creo que hay un dios, o sea, creo que hay, no sé si somos el experimento de una civilización extraterrestre. Esa pregunta nos hace ¿Dios existe? Yo creo que, a ver, para mí, para mí, cuidado, es evidente que un ser tan diferente al resto de seres vivos que hay en la Tierra, que no se adapta al medio de una manera tan sostenible, que es tan voraz y que además tiene una parte, vamos a decir, voy a decir, inteligente, ¿vale? No puede, creo que no puede haberse, no puede haber evolucionado tan sencillamente de otro ser vivo. Para mí no. Para mí aquí hay, llámalo Anunnaki, llámalo lo que te dé la gana. Aquí ha habido una serie de personas que han dicho, vamos a dejar aquí estos seres o llámalo a Telestar Galáctica en la segunda temporada al final y han evolucionado con unos conocimientos que les hemos dado, que luego se han perdido, que luego se han vuelto a lo que sea. Por tanto, creo que hay un dios porque ha habido un artífice de todo eso, llámalo dioses. Y es muy interesante porque en la vida de Jesús, ya sea la que cuenta JJ Benítez, que me parece apasionante, estoy enganchadísimo, o la que cuenta la Biblia de una manera un poco, decía un profesor de historia mío, que la Biblia ha estado tan modificada por intereses políticos que lo que nos ha llegado pues es el teléfono es cacharrado, el Gartic Phone de la Biblia, pero aún así la vida y milagros de Jesús nos deja la puerta entreabierta de seres que no podemos llegar a comprender como terrenales, para mí. Yo creo que hay un dios y creo que me escucha, es más, creo que me escucha. Si tuvieras a esa deidad delante y te pudieras responder cualquier pregunta que tú hicieras, ¿qué preguntarías? Pues, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿A por qué? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿De qué te sientes más agradecido en la vida, Iván? Pues... de tener que llevarme a la boca todos los días, tener un techo, de estar vivo. No tenemos problemas aquí, en general, en Occidente, pues no hay grandes problemas, más allá de los, insisto, trabajo, un trabajo peor, un trabajo mejor, amigos que te clavan el puñal, pero que son cosas, chico, que... Problemas del primer mundo. Hemos agua, que ojo con el agua, ojo con el agua... Ahora hablaremos, ahora hablaremos, ahora hablaremos de eso también, pero antes te quiero preguntar, Iván, ¿con qué habilidad te gustaría despertar mañana? Hostia, esa es buena, esa es buena. ¿Con qué habilidad me gustaría despertar mañana? Eliges la que quieras, freestyle. Qué bueno. Es que estoy entre una que se me da muy mal y... pilotar aviones. Me pinta, me pinta perfectamente. ¿Tienes algún humorista favorito? Sí, sí. Joder, es que es difícil eso, pero... Creo que Ignatius, tío. Es que, o sea, es reciente, realmente no puedo decir que... Es que te conozco todavía, no, pero creo que Ignatius es... Es... El... El reflejo fiel de la sociedad. Todo lo que hace es un reflejo deformado, ¿no? Es como un esperpento, ¿no? Como si estuviéramos leyendo un esperpento de lo que es la vida. Y eso es él. Entonces tú lo ves, le ves hablar, sus momentos lúcidos y sus momentos más graciosos, y es como... Es una risa a la vida. Tú le ves a él hablar y simplemente, sí, tenés ahí el libro que vas a empezar a leer y simplemente con verle y escucharle es como que... ¿De qué coño me estoy preocupando? O sea, es como que te pone... Te pone en tu sitio. Sí. Te coge por las solapas y te dice, mira, te comento, gilipollas, la vida va de esto, payaso. Bueno. Mírame, mírame. Soy tu futuro. Soy tu futuro. Mírame, mírame, mirad esto, mirad esto. Quiero anunciar una cosa en primicia y me da mucho gusto, Iván, poder hacerlo contigo. Vamos a leer, voy a leer este libro Vive como un mendigo, baila como un rey de mi ídolo, de nuestro ídolo humorístico Ignatius Farray y lo voy a hacer con su consentimiento y con el de su editorial. La primera persona en Twitch que va a hacer esto lo promocionaremos, esperemos que estéis aquí porque igual se pasa el propio Ignatius o alguien de su entorno a saludar o a dar las gracias y aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, esto se va a leer aquí en la caverna de Platón. Tenía que hacer esta promo, Iván, tenía que hacerla. Sí, de obligado cumplimiento. ¿Debe haber límites en el humor? No, 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 a mí eso, mira, a mí el tema este de la bandera, bueno, empezó todo con la bandera, ¿no? me parece tan absurdo, o sea que... ¿Con la bandera, qué quieres decir? ¿Con lo de Dani y Mateo? Lo de Dani y Mateo. Ahí empezó, ya llevábamos unos años, bueno, con la vida moderna pasó, acuérdate, ha habido programas en que han tenido que pedir disculpas, porque dicen, yo que sé, Albacete, yo que sé, un pueblo pequeño, yo que sé, Ollos del Espino, en Ávila, por ejemplo, en Ollos del Espino, pues hay unos panaderos que tienen muy mala hostia, las hijas tienen más mala hostia, pues es que, lo que sea, lo que se les ocurra, porque es que tampoco es que tengan, y de repente llaman de Ollos del Espino del ayuntamiento quejándose de que han hablado mal de su pueblo, ¿sabes? O sea, ¿qué quiero decir? Al final, es que es un humor, o sea, ¿qué parte de que son humoristas no entiendes? Claro. ¿A quién le decía Martes y Trece, hace 10, 15 años, o 20, me da igual, que no podían hacer la broma de Encarna de Noche, o la broma de Los Cuernos, o la... Tío, todos entendíamos o hacer bromas del propio gobierno, que de momento, de momento todavía se puede hacer. De momento, bueno, hasta cierto nivel, ¿no? Estamos acotando el humor, que el humor es algo que es... Te puede gustar más el que... O sea, te puede gustar más un humorista, a mí cosas de Ignatius que no me gustan. Hay shows que hace que... Como su polla, por ejemplo, ¿no? Como chupar pezones, también suena más de rato. Pero es verdad que cuando hace shows, se abre el corazón. O sea, cuenta... Lo cuenta todo y se muestra lo que estábamos hablando antes. Se muestra frágil, se muestra débil, vulnerable, y ante eso, ante alguien que se ríe de sí mismo y que se muestra desnudo y vulnerable cuál es al mundo, ¿contra eso quién puede, Iván? Nadie. Precisamente. Ese es el camino, como dirían en el mandaloriano. Ese es el camino. Porque cuando tú te ríes de los propios insultos que te están dando, que eso me lo decía a mí, es verdad que me lo decía mi madre, no le sigas la historia, que es muy fácil decirlo. Pero cuando tú te ríes de eso, ya pierde la gracia. Y dices, joder, que cabrón se está riendo de sí mismo. Entonces ya no tiene gracia meterme con él. Lo que dice Emi, la mejor manera para que no se rían de ti es reírte de ti mismo. Los desactivas al momento. Y eso Ignatius lo sabe hacer muy bien. Dice también Emi, entrevistas íntimas a Ignatius. Si entrevisto a Ignatius al día siguiente, yo ya me puedo morir tranquilo. Aquí se ha acabado ya la tontería. El día que entreviste a Ignatius ya me puedo morir tranquilo. Ya he hecho lo que tenía que hacer en este mundo. Mighty Cool, mi querido Miticoli, dice, ¿Cómo se os quiere, mis Miticolis? Os queremos a todos. Gracias por seguir aquí en esta entrevista a Kuroneko que de momento, yo no sé cómo te sientes, pero yo con todo el flow, ¿eh? A tope. ¿Seguimos para adelante? Por supuesto. Vamos a darle. Pues venga, cuéntame un chiste. Joder, no sé ninguno, macho. Soy malísimo con los chistes, ¿eh? Malísimo. No tengo retentiva con eso. Me puedo acordar de cosas absurdas, pero de chistes no. Yo me callo hasta que sueltes uno o hasta que pases palabra. Te voy a volver a preguntar luego si quieres, ¿eh? Vale. Es que no me acuerdo, no me acuerdo. O de los que te cuentan a mi título. Van dos y se cae el del medio, no sé, tío. Es que... Vale. Iván, ¿recuerdas tus sueños? Hostia, cada vez menos. Me preocupa mucho eso, cada vez menos. Importante. ¿Y te gustan? ¿Te suelen gustar? No, no siempre. 50-50, ¿eh? Y me dijo una vez un neurólogo que eso es porque tengo la fase REM muy... ¿Sabes? Como muy poca. Los sueños guays están en la fase REM y la más profunda están en la que no es profunda. Ojo, nos pregunta Esgar, ¿soñáis a gente con mascarilla? Dice, porque yo no. No. Alguien aquí del chat, si alguien sueña ya con personas con mascarilla, por favor que lo diga y no va de broma, ¿eh? Me interesa particularmente ese tema. Iván, ¿tú crees que en los sueños hay mensajes? Sí. Sí. De hecho, tengo una teoría en preguesa. Por favor. ¿Te la cuento? Adelante, es tu casa. Vale, hay mucha gente que opina que esto es Matrix o que es en los Sims y simplemente nosotros estamos en otra dimensión, la quinta, teóricamente, luego hay muchas teorías sobre esto, donde manejamos al avatar, manejamos el muñequito que va a comer, va a cenar, va a dormir y tal, ¿no? Estamos en la quinta dimensión. Entonces, mi teoría extraña es que cuando dormimos y cuando meditamos, que no nos dormimos, cuidado que medita no nos dormirse, ojo, que no nos quito no meditar, ojo, eh, alguno se duerme, reconectamos directamente con ese cable a la persona que, ser, llámalo el kiss, y intercambiamos información. Por eso, creo, que cuando tenemos esos de Javi, de Javu, como el coño se llama, es porque realmente ese ser que está en una dimensión atemporal ha visto algo que iba a ocurrir y nos lo ha mandado. O sea, atento a, ¿y qué opinas entonces, Iván, de la siguiente pregunta? ¿Que son para ti? ¿Has tenido algún sueño lúcido? Sueño lúcido? ¿Cómo? ¿Conoces el concepto de sueño lúcido? Es darse cuenta de que estás dentro de un sueño y de que incluso y de que incluso puedes llegar a manejarlo de tanta consciencia que adquieres en él? Sí. O sea, me he dado cuenta de que estaba dormido y me quería despertar. Eso me ha pasado. De hecho, me he mandado a la orden alguna vez de despertar y me he despertado. Y me ha pasado también que estaba dormido dentro de un sueño dormido. Y me he despertado del primero, pero no del segundo. Ojo, origen, ¿eh? Sí. Ojo. Entonces ahí ya me acojono porque digo, entonces, ¿la vida qué es? ¿En qué nivel de sueño estoy, no? Claro, despertamos cuando morimos. Y ahí nos iríamos a nivel 13, que es otra película que también... O sea, cuando ya empiezas a dormirte dentro de otro sueño, porque además me acuerdo, ahora mismo no te puedo decir de que iba, pero sí me acuerdo de haber despertado y pensar que estaba despierto, seguido soñando y luego sonaba el despertador, que es el único que me ha sido capaz de despertar de ese sueño. ¿Has tenido algún sueño premonitorio? Sí. ¿Lo quieres contar? Me ha pasado estar hablando... No me acuerdo algo concreto, pero me ha pasado estar hablando de algo y cambiar la conversación porque sabía lo que iba a pasar, lo que se iba a decir y lo que iba a ocurrir en consecuencia a las decisiones que iba a tomar en esa conversación. Ajá. Entonces, he cambiado todo el hilo. ¿Viste el futuro? Pues puede ser y el problema con eso es que, por eso te digo lo del brujo, es que últimamente hago predicciones, a veces me olvido, como que, no sé, dije el día que el día de mi boda me iba a escribir mi ex para felicitarme y yo me olvidé y así pasó. Sí, y yo dije, pero qué coño es esto y me dice, joder, si lo dijiste tú hace unos meses. Entonces, me está pasando que a lo mejor no me acuerdo de los sueños y a lo mejor viene de ahí, de los sueños y digo, va a pasar esto, no sé qué y pasa y a veces me acojono, digo, no sé, si quiero este poder o no. Es un poco... poderes, Iván. Me pongo las gafitas para preguntarte, querido amigo Kuroneko, ¿has tenido algún sueño húmedo? Sí, claro. ¿Lo quieres contar? Pues, joder, es que acordarme de esas cosas concretamente, no sé, no sé, es que concretamente de algo así no me pasó como en Akemi que se lo montaba con mi gemelo y conmigo. Oh my fucking goodness! What? Es que no me acuerdo, pero recientemente he tenido... Akemi! Akemi! ¿Cómo te va la marcha, Akemi? Eso no hace poco, además. No le vale con uno, ¿eh? No. Necesita clones como Agentes Smith. Pero es que además me casaba con los dos. ¿Qué os parece desde el chat ese... ese... poliamor incestuoso? Yo estaba encantada. Un trío con dos maridos iguales, dice Escar. Y... ¿qué significa ese...? Dice que no. Escar dice que no. Que un trío con dos maridos iguales, no. No ha dicho nada. Se ha llevado las manos a la cabeza. Ha dicho que es sexy, ha dicho... Uno blanco y uno negro, ¿o qué? Contigo, filósofo, dice Esmi. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Iván, ¿qué fetiche tienes en el sexo? La lencería. ¿Qué te gusta, papi? Los ligueros, las medias, cositas de encaje, el color rojo. El color, eso te iba a preguntar. El rojo... Que te la cojo. Que te la cojo, sí. Ese color, el rojo, el que te gusta en la lencería, ¿es tu color además favorito en la vida real? Es uno de ellos, el otro es el azul, pero el principal es el rojo, sí. Vale, 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 por ahí, por ahí, por ahí iba la pregunta. Kuro, Iván, ¿quién fue tu primer amor? ¿Quién fue mi primer amor? Hostia, ¿eh? ¿La que le fue la mononuclea? No, realmente, no, que va, que va, joder, la de la mononuclea, no, la piraña, no, tío. Ojo, que mientras contestas, Mighty Cool ha canjeado un poquito de estiramientos, vamos a estirar aquí, a Kemi, nuestra profesora de yoga, ah, si quieres hacer algún estiramiento con nosotros, vamos a llevar a su sitio las escápulas, un poquito, el supraespinoso, vamos a relajar el cuello, todo el mundo, y levantaos un poquito y si queréis bebed un poquito de agua, Emi ha canjeado, me quito el sombrero, ojo Emi, que ya empieza a tocar los huevos, ¿eh? Ojo que el uruguayo, el uruguayo ya empieza tocando los huevecitos, el otro día estabilité los puntos, varios puntos del canal. Yo los he subido un montón y el cabrón acaba de gastarse 1.500, 1.500 por el sombrerito, ¿eh? Ojo, eh, tu primer amor, ¿fue correspondido? Eh, mi primer amor fue una compañera de clase que yo, todo el mundo decía que éramos novios, pero nunca, nunca lo fue, nunca... No, nunca pasó nada, hablábamos un montón, eh, de hecho nos, lo típico que nos corta la profesora de callados de una puta vez, y luego la conocí de adulto ya porque volvió al barrio y tal, y bueno, pues había, su vida había ido por unos derroteros, en fin, de barrio de San Blaschungo, pero bueno, la chica, maja. ¿Y qué nos contarías de tu primera vez? ¿Cómo fue? Pues, joder, pues fueron tres meses de intentarlo. ¿Cómo? Tres meses de intentarlo, porque me daba miedo hacerle daño. Pero vamos a ver, tres meses, yo he oído que el orgasmo de los cerdos es largo, pero hermano... No, de intentarlo, de intentarlo. Ah, vale, 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 vale. Mira el Kiki, mira el Kiki, está poseído el gato. El gato, el gato ahí, está oliendo la energía, quiere entrar en la caverna, Iván. Sí, tío, está mirando al techo, que... Porque hay un gatito en el techo. No, hay... ¿Sí? Hay un bicho. Digo, si miramos en la pantalla de la caverna, aquí arriba, hay un gatito. Está mirando a la luna y al gato, Iván. ¿Casualidad? Tengo una foto, tengo una foto filósofo de un mural que me hizo mi madre exactamente igual que ese, tío. ¿Ah, sí? ¿Qué dices? Bueno, lo vuelvo a decir, ¿cuántas veces lo he dicho ya? ¿Casualidad? No, no, ni de coña. Bueno, sobre tu primera vez, ¿qué? Bien, mal. Muy bien. Bien. Muy bien, tres meses esperando y mi padre me tuvo que decir, hijo mío, con decisión. Digo, ya, pero es que me topo con un muro. Me dijo, ya, digo, es que le voy a hacer daño. Y dice, hombre, si estás ahí, que no tal, pues tienes que hacerlo de una. y así fue. Fue en mi cuarto, exactamente. Fue en mi cuarto que yo, en mi cuarto siempre he sido un romántico, tío. Tenía lucecitas de colores por el techo, ¿sabes? De estas de Navidad. Entonces, con la lucecita, musiquita, de, ¿cómo se llama esto? Que no es hip hop, lo otro que es, esto que canta, bueno, suena a suerte, tío. La música negra esta. ¿Soul? Soul, R&B, eso, rollo de estos, así, porque a ella le gustaban mucho. Funky. Funky. Vale. Y me dijo que lo pasó bien y dije, pero seguro, digo, tengo que hacerte daño, seguro. Y no, fue bien. Y desde ahí, sí, desde ahí ya, la, la, sí. Todo fue hacia arriba. O sea, todo fue follar y comer, comer y follar. Hasta el día de hoy. Hasta el día que me, cortó el grifo porque empezó la cosa a funcionar mal y yo estaba más salido que pico una mesa. Estuve pensando incluso bajar a la farmacia para que me dieran algo químico para castrarme. Uff. Y después de todo aquello, creo que la siguiente persona con la que voy a salir, pues ya, pues bueno, pues bien. Ya estaban las obras de adecuación hechas, ¿no? De lunes a viernes. Iván, nos contarías brevemente en un titular tu anécdota más loca referente al sexo. Lo más loco que hayas hecho. Uff. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ojo, más 18. Más 18. Pues estar ahí haciendo un Kulilingus, ¿sabes? Ricardo se reiría. Hoy es su cumpleaños, además, mi colega Richard. Haciendo un Kulilingus y de repente una chica, a ver, yo por Alba, pues tenía amor absoluto, estaba súper enamorado, una chica gordita. Entonces, la capacidad torácica de lo que iba a ocurrir, pues fue muy grande. Y en ese momento del Kulilingus salió un gas de suano potente, con olor a verdura, que se me metió hasta la faringe y me llegó después. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la risa que llevó a la metralleta, como diría mi querido amigo Richard, llevó a la metralleta. Y entonces, claro, y me tuve que levantar. Me tuve que levantar y nada, pues, no, eso no cortó nada. Que eso no cortó nada, hombre, es que la juventud es que la juventud es maravillosa, Iván. Es maravillosa. La juventud está preparadísima, de verdad. Joder, tío. Es que no terminamos una película entera, tío. Me acuerdo la de Alicia esta de terror que había, la de Alicia de Maravillas es que era sangrienta. A mitad de la película, ala, venga, y otra vez, y venga, y donuts, y matillas, y otra vez a follar, tío. Y que mi padre un día me dice, me llevo a casa, había perdido un mogollón de kilos, tío, solo de follar. Y me dice, hijo, está bien que folles, pero no que te mueras. Como si fuera un sucubo, ¿sabes? Iván, ¿cuánto dura la satisfacción después del sexo? Uf, uf, hubo el otro día un momento, tío, que estuve 20 minutos ahí, en el Nirvana, ¿no? ¿Qué te pasa? Digo, déjame. No, en el Nirvana, no, en plan, pero todavía sigues, hijo de mi vida. ¿Qué pasa? Tu mujer ya roncando y tú todavía retorciéndote en la cama de placer, ¿eh? No me toques, no me toques. Es que yo tengo una cosa que parece una gilipollez. ¡Quita! ¡Quita ya! Sí, 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 pero a mí, si hay un sexo oral bien, bien trabajado al principio, ¿el español? El orgasmo final es ni los cohetes de los más. Ojo, ¿eh? Ojo, tomen nota, hombres de la sala y mujeres y todo el mundo, tomen nota de la tremenda habilidad de Kuroneko y su lengua. ¿Kuroneko? De Kuroneko no, está diciendo todo lo contrario. A mí, a mí. ¡Ah, a ti! Madre mía. experto eres en recibir, ¿no? Yo soy experto lamedor de pezones. Epa, eso ya está Inatius, hombre. Ya, pero bueno, tengo máster, tío, tengo título. Dicen en el chat a Kemi se lleva la gloria. Grande, grande. ¿Y cuánto dura la satisfacción después de una meta, Iván? Pues es muy efímera, macho. Cambiamos de tercio, ¿eh? Se disfruta más del camino, yo creo, ¿eh? Fíjate. Disfruto más del camino que de la meta, oye, disfruto, oye, del culmen, ¿no? Ay, mira bien, qué bien, tal. Pero es corta, corta un día, no sé, o medio día, a veces incluso. Es mágico el camino. ¿Qué es para ti la felicidad? Una palabra, primero, una palabra prostituida. Como filosofía, ¿no? Tal vez. Sí, sí, sí. y segundo, una meta que nos ponen ahí como el chucho que le ponen a una salchicha en una caña delante para que la persigamos. La zanahora y el burro. Sí, no sabemos lo que es la felicidad. Es que uno puede ser feliz en la mayor agonía de su vida, si quiere. ¿Y tú ahora eres una persona feliz? Mucho. Pero porque me lo propongo ser. Es muy importante. Cambiamos completamente de tercio. Esto es la entrevista con el filósofo loco. Aquí vamos, arriba, abajo, montaña rusa. Iván, ¿crees que estamos cerca de un apocalipsis? Sí. Vale. Sí. ¿Tienes algo previsto para él? ¿Qué tipo de apocalipsis crees que va a ser? Económico y energético. ¿Tienes algo preparado y previsto a nivel personal tú para ello? Sí. Sí. Todavía me falta. Tengo una serie de herramientas que, de hecho, Pili, o sea, quiere que haga un vídeo de esto. Preper, ¿no? Tengo una serie de cosas. No tengo una mochila y quiero tenerla. Estoy trabajando en tener una mochila lista. Obviamente, y aquí sí que entra la parte filosófica que no me gusta, esa que yo digo que el hombre no es sociable. Entra mucho la colaboración entre personas. O sea, esto es así. Hay que buscar pequeñas comunidades. pueblos pequeños. Y luego, afortunadamente, el año pasado adquirimos de segunda manda una caravana que tenemos ubicada en un sitio. Entonces, bueno. Ojo, una de las cosas que a mí también me hubiera gustado hacer. Y te pregunto a ti, ¿qué has soñado siempre tú con hacer y no has hecho, Iván? Puf, montar una empresa. Vale. Vale, le sirve. O sea, nada, no una multinacional y nada de esto, sino que creo que como tengo tantas ideas, deberían de darme al menos de comer. No quiero más. No quiero, quiero un sueldo como el de ahora. Algo más que un beso y un chicle, ¿no? Sí, sí. Algo que me, que me, de verdad, que yo no quiero ser, yo joder, si ganara dinero, por ejemplo, con YouTube y me pudiera mantener, con eso me valdría. Lo haría lo mejor, o sea, daría de mí lo mejor y haría siempre. Pero tener ese tiempo, ¿sabes? Para no trabajar para otros, porque yo, aunque cuando estoy de vacaciones sigo haciendo cosas, se nos ha visto, estamos en el salón y seguimos trabajando. Cada uno está con el iPad no estamos viendo vídeos, estamos viendo algo de fondo y seguimos haciendo cosas. Tener ese tiempo todo el día para hacer, trabajar por nuestra, por mi empresa, por mi sueño. Eso todavía a día de hoy, sí. Qué bonito, qué bonito. Iván, ¿cuál es el mayor logro de tu vida? Haber conocido a la mujer de mi vida. Tan sencillo y tan real. Y tan difícil. ¿Y cuál ha sido tu momento más vergonzoso? Cuando salí en la tele en el Super Guay haciendo de mono. ¿What? Sí. ¿En el Super Guay? En el Super Guay con Miliki y Rita y Rasnima. Hostia, estás hablando de un... Yo ese programa ni lo conozco. Es el típico programa para niños de hace 30 años. Sí, está grabado en una cinta VHS. ¡Wow! Tú fíjate el destino. Cambié mi dorsal, teníamos unos dorsales para que eligiesen unos gorros que hacíamos, que llevábamos al programa unos gorros hechos con cartulina que mi madre la noche anterior en uno de esos ataques me dijo que era una puta mierda. Entonces yo lo rompí delante de ella, me eché a llorar y fue la única... Bueno, no la única. Una de esas veces que mi madre se dio cuenta de que se había pasado de tal y lo intentó arreglar conmigo hasta las tantas de la mañana. Entonces me cambié el dorsal con otro amigo que me decía no, me gusta este dorsal y me lo cambié y justo salió el mío. Lo ha repeinado como me vestía mi madre, ¿verdad? Y me dice ¡Ay, qué niño vas a estar! Y dice pues tienes que hacer el mono. Y dice vamos, una vergüenza la televisión, imagínate, ¿sabes? Y ese fue el momento más vergonzoso de mi vida. Siempre me acuerdo, digo a ver, vas a pasar vergüenza acuérdate de ese momento que te vieron millones de personas. Tu momento más vergonzoso y a la vez tu minuto de gloria, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Iván, pues vamos a ir ahora poquito, poquito a poco bajando y quitando la música porque te voy a preguntar Iván, ¿nos cantas algo? Lo que quieras Jesucristo Superstar Perfecto Voy a ponerme la base Ponte, le damos le damos su tiempo nos tomamos un Coca-Cola una infusión hacemos un pequeño parón técnico de medio minutito de un minutito si queréis ir al baño muy rápidamente ¿te parece, Iván? Ya que este estamos fluyendo aquí y llevamos ya horita y media casi Vale, si quieres hacemos una paradita venga, un peace rápido para todo el mundo mientras Iván va cogiendo esa música de Jesucristo Superstar que a mí me ha erectado los pezones de una forma totalmente lastiva Un segundo No sé si se escucha porque lo estoy pasando por la mesa ¿se oye algo por ahí? Yo lo oigo comentadme desde el chat please ¿se oye? ¿se va oyendo? Tenéis al chat ahí ¿verdad? ¿lo podéis leer? Sí yo lo estoy leyendo Yo ya me preparé todo no tengo que ir al baño me traje una botella ¡Qué grande, Emi! ¡Qué grande, Emi! Emi dice que sí se oye Voy a probar a ver cuál me mola más Dale, dale, dale Yo creo que yo creo que voy a poner esta que fue el que hice el otro día y ya está Vale, pues mientras le damos el último repasito al chat Emi te ha dicho antes bienvenido al mundo de los artistas cuando has hablado de lo poco y de lo mal que se paga en tu sector Sí se oye bien y nos cuenta Emma y yo de vino Vale, Emma se ha ido a hacer un pish un piti Vale respiramos nos relajamos podemos incluso mira, 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 mira Iván mira, mira, mira lo que tengo para ti Oh yeah sexy mama nos ponemos íntimos nos ponemos íntimos nos relajamos todavía un poquito más y ahora sí vamos a disfrutar tranquilamente de la potente de la potente pero también melodiosa voz de nuestro querido amigo de mi hermano Iván Ak Kuroneko Estudios cuando quieras tuyo es Haced comentarios sobre cómo se oye por favor yo quiero decir si puedo pedir que aparte este miez de cáliz ya no deseo su amargura ahora quema y yo he cambiado y no sé porque he empezado yo tenía fe cuando comencé ahora estoy triste y cansado mi camino camino de tres años me parecen que son treinta y que más puede un hombre hacer si he de morir que se cumpla todo lo que tú quieres de mí deja que me odien que me claven en su cruz yo quiero ver yo quiero ver mi Dios yo quiero ver yo quiero ver mi Dios quiero saber quiero saber Señor quiero saber quiero saber Señor si si he de morir vamos todos dime si es porque de ser mejor de lo que fui dime si mi vida con la muerte de cumplir yo quiero ver yo quiero ver mi Dios yo quiero ver yo quiero ver mi Dios quiero saber quiero saber Señor quiero saber quiero saber Señor con morir que voy a conseguir al morir que voy a conseguir quiero saber quiero saber Señor quiero saber quiero saber Señor ¿por qué de morir? ¿por qué? dime ¿por qué quieres que me claven en su cruz? muéstrame un motivo dame un poco de tu luz di que no es inútil tu deseo y moriré me enseñaste el cómo el cuándo pero no el por qué muy bien yo moriré pero pero por favor cuando muera cuando muera mírame por favor mira mi muerte peta el audio 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 Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mis tres años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad, dame el cáliz de amargura, cabazota, rompe, mata, pero pronto, hazlo pronto, o yo me voy a arrepentir. Ha sido muy improvisado. Bueno, querido amigo Iván, ha petado, que sepas que ha petado el audio durante muchos momentos, nos hemos fundido a negro bastante tiempo de la canción, pero joder, qué sentimiento y qué bonito. ¿Te has sentido a gusto cantando? ¿Te he sentido bien? Sí, sí, a ver, es una canción complicada y más sin calentar un poco, pero sí. Bueno, los Agapornis no se han despertado, ojo, cuidado. Pero Ponyo sí, Ponyo está ahí haciendo los coros, ¿te creas? Y te doy las gracias por abrirte de esta forma para mostrarnos este talento, esta gracia, corazones, fuego, bravo, a la gente le estás encantando, Kuroneko. Y queríamos volver otra vez a bajar en esa montaña rusa y directamente preguntarte qué te hace llorar. Una buena peli de amor, las injusticias, pero las injusticias, o sea, hay injusticias que me ponen de mala hostia y hay injusticias que me hacen llorar, que es la bajeza del ser humano. Y la impotencia, la impotencia de no poder hacer algo, eso te lleva al llanto más profundo, me lleva al llanto más profundo. Iván, ¿qué pondrías en tu lápida? Aquí yace un loco que vivió todo lo intensamente que pudo. Preciosa, preciosa y yo no le pondría ni le quitaría absolutamente nada. Iván, ¿qué te hubiera gustado decirle a alguien y jamás lo has hecho? Me hubiese, no he gustado perder tres años de vida con mi padre y me hubiese gustado preguntarle muchas cosas y decirle muchas cosas. De adulto, claro, o sea, no con 20 años. Y no pude, no pude. Entonces no hay día que, fue muy duro estudiar informática, la parte de electrónica y no tenerle, ¿no? Siempre me decía, estudiate los valores de las resistencias y luego te explico más cosas. Nunca me he estudiado los valores de las resistencias, con lo cual no me explico más cosas. Me dio nociones, me daba, me compraba kits de electrónica, no me incentivaba esa creatividad. Pero, uf, muchas cosas me hubiese gustado decirle a mi padre y no se las he podido decir. Por eso intento cuidar la relación con mi madre. Y por eso le digo a la gente que se lleva mal con sus hermanos, padres, amigos, que intenten la mal. A medida de lo posible, ¿no? Sopesar y poner, intentar, ¿no? No arrepentirte, lo que te he dicho antes, no arrepentirte de lo que no has hecho o dicho a una persona. Como se va, ¿no? ¿Te atreverías si iban a dar ese mensaje ahora para tu padre? Sí, sí, claro, claro. ¿Qué le dirías? Díselo si quieres. Es que una cosa, la cosa... Hostia, una pregunta, ¿no? Pues, si has sido feliz, papá. Si has sido feliz. Si que ha sido lo mejor que has hecho en tu vida, ¿no? Y cómo me ves, ¿no? Cómo ves lo que he hecho y hacia dónde voy. Cómo me ves a mí. No sé, qué opinase sobre el hombre en el que me he convertido, ¿no? Y ojalá, ojalá pudiese tener esa charla con él, ¿no? Ojalá. Qué bonito. Iván, ¿quieres o quieres tener hijos? Sí. Sí, ¿a tienes o a quieres? Quiero, quiero. Quiero, pero no se ha dado. ¿Qué opinas de la paternidad? Que es una responsabilidad muy grande. Sobre todo para el mundo en el que vivimos. Cada vez más. Y el solo hecho de que mi hijo pueda pasarlo, ni la mitad, o sea, 15% de lo que yo he pasado, me duele pensarlo. Pero creo que los hijos, y eso es una opinión mía, yo no soy padre, deben de vivir las experiencias para aprender de ellas. Con unos límites, obviamente no vas a dejar aquí a tu hijo llorar todas las noches, ¿no? Desesperados. Pero hay que evitar la sobreprotección, ¿verdad? Sí. Creo que se tienen que enfrentar y llorar contigo. Y que vayan a ti y no tener que darles lecciones constantes. O sea, lo que hacen en Verano Azul. Es a Julia y a su tranquete. Que vengan ellos. Que vengan ellos a contarte y a preguntarte qué harías tú o qué has hecho tú en su situación. Y que luego hagan lo que quieran y no les juzgues. O sea, eso es lo más complicado. Son tus hijos, te preocupas por ellos. Entonces tienes que hacer el doble juego de moral, ¿no? Y ponerles límites en casa y tal. Pero creo que esa es la esencia. O sea, esa es la esencia principal para mí. Fantástico. Muy interesante, Iván. Iván, cuéntame ahora qué es lo que más te duele de la vida. Entramos en la parte final. Últimas preguntas ya de la entrevista. ¿Qué es lo que más te duele, Iván? La envidia. La envidia. No lo entiendo. No la entiendo. Vale. ¿Y qué es lo que más te gusta? El amor. Es que el amor lo cura todo. O sea, hay una serie de líneas en el primer libro de JJ de Jesús. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Caballo de Troya. Que Jesús dice, si es que yo he venido aquí a contar lo que es el amor. Con el amor se soluciona todo. Todo. El amor al prójimo, el amor tal. Con el amor. El amor por encima de cualquier prejuicio, de cualquier envidia. Se arregla todo. Nos ha dicho Esgar, estaría orgulloso de ti, tu padre. Seguro. Y qué importante es que cada uno descubra y aprenda de su propio camino. El amor lo cura todo, ¿verdad, Iván? Sí. Sí. Aunque suene muy cursi y muy débil. Es mentira. Todo lo que has dicho tú antes de los hombres no llaman. Lo que he dicho yo de los hombres no llaman. Que la debilidad es mentira. Hay que ser muy fuerte. Hay que tener los cojones como madera, como piedra. Para ponerse a llorar delante de la gente. Claro que sí. Joder. Eso es ser fuerte. Claro que sí. Y nos han enseñado a ser como los demás. O sea, por contra. Es una locura. La sociedad en la que vivimos está, en general, está enferma. O sea, hay una enfermedad. No es el COVID. Es otra cosa, ¿sabes? Es algo peor. No sé, tío. Este odio que nos tenemos. La envidia, el odio. Chico, pues si ves que hay algo bueno que hago yo, yo lo he hecho en Twitch. Pues aprendo de ti, gracias. Y lo aplico. Y ya está. Y no pasa nada. En la vida. Y se aprende de uno. Es lo bonito. Pero es como que nos quieren evitar que aprendamos unos de otros. Porque entonces, claro, igual somos peligrosos. No lo sé. Igual nos damos cuenta de que podemos aprender unos de otros más de lo que pensábamos, ¿no? Claro. Iván, ¿qué relación tienes con el dinero? Lo odio. Lo odio. He tenido dos veces en mi vida una herencia y una venta de una casa de mi abuela. Mi abuela paterna, porque mi padre se murió. Entonces, bueno, en fin, me vino todo a mí. Yo no quería la herencia. Mi madre me dijo que la cogiera. Fíjate, ¿eh? Yo no quería la herencia. La de mi padre, no sé qué quedó. Me da pena porque hay cosas que perdí. Y por no hablarme con su mujer, pues al final no tal. Y he perdido cintas, he perdido cosas que, joder, me da por saco muchísimo. Pero bueno, lo hecho ya está hecho. He tenido dos veces dinero en la cuenta de no tener que preocuparme. Y jamás, cuando he tenido y cuando no, no me gusta meterme en el banco, tío. Lo odio. Lo odio. Meterme en la aplicación del banco, lo odio. Yo no te he preguntado como broncano cuánto dinero tienes, ni mucho menos. Sino tu relación con él y tu relación no es buena, ¿no? No te gusta. No me gusta, pero sí es verdad que cuando lo tienes, pues es todo más fácil. O sea, al principio es el iconismo. ¿Te quieres ir a Japón a hacer un viaje a Japón? Sí. Ok. Vuelos, ta, 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 ta. A ver, tampoco se me vea la olla ni vamos en primera clase. Ojalá, ¿sabes? Pero bueno, una cosa razonable, pero tener dinero, pues te facilita hacer ciertas cosas. O que te haga falta una cosa, le haga falta una cosa, se compra. Ya está, no pasa nada. Pero no por ello, es, o sea, le tengo cierto asco. Porque creo que nos han puesto, hablábamos otro día con Emma de esto, como con las criptomonedas ahora. Yo he ganado en criptomonedas 200 euros en Libri, que no entiendo cómo los he ganado. Si no es, dice, hombre, es que el dinero tampoco existe, o sea, la criptomoneda no existe y el dinero tampoco existe. Nos han puesto un medio para limitar nuestra capacidad de hacer cosas. Y eso es el dinero. Tiempo y capacidad. Quien tiene, tiene más capacidad y más tiempo. Y quien no lo tiene, tiene que trabajar más, como la peli de InTime, para poder hacer más cosas. Y ahora que entramos en esa frase de tiempo y dinero, yo quiero recuperar esas voces, esas vocecitas, Kuroneko. Quiero hacer a nuestro gran Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, al cual Emi odia, y le vamos a leer ahora mismo. Emi dice, pensar por sí mismo y ser auténtico es lo más peligroso para el sistema en el que vivimos. Mighty Cool dice, yo voy a Japón con vosotros, y Emi dice, a mí me llevan de equipaje de mano. Sí, porque se ha visto la serie entera de vídeos que hicimos y ha estado Mighty Cool todos los días viéndose uno. Y vamos con esa gran frase del amigo Pepe Mújica que decía, Lo que compras con plata, no lo compras con esa plata, lo compras con el tiempo que tuviste que gastar para tener esa plata. ¿Qué dices a eso Iván? Pues que tú fíjate, si yo divido mi sueldo en horas, me sale que me pagan 10 euros la hora. Si lo divides en Twitch, te cortas las venas. Efectivamente. Entonces tú piensa que algo que te cueste 20 euros son dos horas de mi trabajo por hacer el símil. Una comida afuera más o menos tal, 20 y pico, 30 y pico de dos personas, no vamos a un restaurante muy tal, pues ya son tres horas de mi trabajo. Entonces, cuando haces una analogía del tiempo que te has gastado en dinero, cuidado. Sabes que te están mal pagando. Primero sabes que te están mal pagando, porque claro, ¿cómo va a costar un menú del burger dos horas de tu trabajo? No tiene sentido. No tiene sentido. Sin embargo, si yo te arreglo una cañería o te arreglo el wifi y te dejo un wifi de puta madre y tú me das una clase de yoga sin dinero de por medio, el beneficio es mutuo y el valor es intangible. O sea, y eso es lo que quieren evitar. El trueque, ¿verdad? Que volvamos a estar un poco fuera del redil. Tío, pero si es que en un pueblo, en un pueblo. Te vas a una persona que tenga verduras tal, le arreglas cuatro enchufes. Si tiene un ordenador, el ordenador. No sé, lo que sea, tío, lo que sea. Y a cambio te da verduras tal. Y es tan fácil. Y es tan fácil como compartir lo que estamos haciendo aquí. Compartir, compartir experiencias, sensaciones. Pues, ¿por qué no compartir conocimientos? Compartir oficio, tu oficio con otra persona. Ella con el suyo. Tus tomates con sus huevos, ¿no? Nunca mejor dicho. Hay una cosa que nos han enseñado, es mentira. Si cuentas sus secretos, te van a quitar mentira. Nadie hace... Mira, eso de que todo el mundo es prescindible, es mentira. Es mentira. O sea, es que lo quiero subrayar. Ojo. Cada persona es única. Y cuando a una persona la despiden en un trabajo, ese grupo, esa empresa o esa oficina o lo que sea, cambia. Cambia. Para siempre. ¿Para siempre? Es que es así. Lo he vivido en mis carnes por quedarme. Y lo han vivido, estoy convencido por irme. O sea, no hay más. Cambia, porque esa persona ya no está ahí. Y esa persona es única. Y nos han intentado hacer entender o pensar que todos somos iguales. Eso es mentira. Eso es mentira. Bueno, no seré yo quien ahonde en historias de manzanas podridas. Ese serás tú, Iván, quien quieras o no quieras entrar. Nos dice nuestro querido amigo Emi. Acá te cuesta cinco horas para comerte una hamburguesa en Burger King. Ojo, cuidado, ¿eh? Cinco horas, sí señor. Joder, tío. Es que cómo está la moneda allí, eh, tela. Iván, cuéntanos, por favor, la experiencia paranormal más extraña, más acojonante o más inédita que hayas vivido. Hostia. A ver. Es que no sé si es la que más. Que con esto hay que tener siempre... O la que quieras, una. Nos fuimos un día... Nos fuimos un día... Ya sabes, como mi mujer, como si hubiese hecho un clon de mi padre. Además, es muy cachondo el tema porque es como un clon de mi padre. Porque tiene gestos... Sí, ella se escojona. Pero tiene un gesto... Ella guiña el ojo exactamente igual que mi padre. Y el día que la vi guiñar el ojo por primera vez, dije... ¿Pero qué coño pasa aquí? O sea, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Entonces, se apunta a todo. Y digo, pues podíamos un día bajar... Además, tenéis una cámara mejor porque me compré una cámara... Que luego la devolví a Amazon y me compré el portátil... Vendí el portátil... Devolví el portátil... Bueno, hacía unos truques ahí... Nos fuimos de Semana Santa con lo que volvió. ¡Qué bueno! Compré todo lo que me decía falta... Y luego me di cuenta que la mitad de las cosas no las usaba, tío. Y la devolví. Así te lo digo. Además, al año y pico, eh. Entonces, nos fuimos con una cámara 4K Sony de la hostia... Con misión nocturna. Y dijimos... Digo... Oye, ¿nos vamos a grabar OVNIs? Y me dicen... Sí. Y a mí se me olvidó. Y estamos a las 8 de la noche del sábado... Y me dicen... ¿Que vamos a grabar OVNIs o qué? Y digo... Vale. Nos bajamos con el coche en mitad de la oscuridad... Y grabamos aquello lo que pudimos. No se veía nada. Eh, amigo. Cuando llego a casa... ¡Eh, amigo! Que hay una luz... Que se mueve para acá... Se mueve para abajo... Sube... Se mueve para la derecha... Entonces empiezo a hacer... Mira, a ver... Digo, el vídeo... Pues la óptica... Una luz que haya entrado... Y no había absolutamente nada. Y ese vídeo todavía no lo he publicado. Está ahí... En el disco duro... Pero ha sido la primera vez... Que yo puedo decir que he visto un OVNI. Siendo totalmente escéptico. Porque yo soy escéptico en casi todo. Pero verlo... Lo has visto. Pero verlo lo he visto. Lo he visto a posteriori. A verlos... Ahí los. Eh... Kuro... ¿Qué harías si no tuvieras... Miedo o vergüenza? ¿Qué harías? Ahora. ¿Ahora? Ahora. Saludos al amigo... Antes de que contestes... Grose Caster... Hablando de OVNIs... Han llegado los fantasmas. ¡Helouda! Muy buenas, queridos... A todos. Estamos preguntándole... En esta entrevista íntima... Al gran Curoneco... De Curoneco Studios... Y la siguiente pregunta... Que le estamos haciendo... Desde la caverna de Platón... Es... ¿Qué haría... Si no tuviera miedo... O no le diera vergüenza? ¿Qué harías? Subirme a un escenario y cantar. Pero claro... Ahora mismo no hay un escenario. O sea... Aquí... En el stream en mi casa... Aunque sea contigo... Pues... Miedo y vergüenza... Esa es la que no. Ninguna. Pero lo que peor... Lo he hecho tres veces, eh. Tres veces me subí a un escenario... Cuatro contando un karaoke... Y temblaba. Bueno... Muchísimas gracias, Grose... Por esa donación... ¡Oh! Amigo... Estamos arrancando... En la caverna... Tremenda... Caverna... De Platón... Ha venido Emma... Ojo... A tocar los huevos... A cambiar... Ojo... Que me va a desmontar... Me va a desmontar todo el set... Para luego... Para luego... Para luego... Lo dejamos para luego... El cambio para luego... Para el final... ¿Vale? Para la despedida... Hacemos un cambio... ¿Te parece bien, Curó? Sí, sí... Para la despedida... Hacemos un cambio de peluca... No te olvides que Emma... Que Emma no perdona... Los puntos del canal, eh. No perdona la... Los dinés, eh. No, no perdona, no perdona. Pues queda... Queda anotado... Porque estamos ya en la recta final... Y no podemos... No podemos romper... El ritmo de esta preciosa entrevista... Yo quiero preguntarte... Curó... ¿Qué harías... Ahora... Cambio la pregunta... ¿Qué harías... Si supieras... Que en menos de seis meses... Doblas la servilleta? Dejaría de currar... Pediría un préstamo... Y... Me viajaría con mi mujer... La montaría un centro de yoga antes... A tocarle... Muchísimas gracias, Emi... Donación también ahora... Emi... Bueno... Nos vais a hacer llorar, eh... Qué maravilla lo que estamos viviendo ahora... Curó... Quiero preguntarte también algo que me hace... Muchísima... Muchísima ilusión preguntarte... ¿Cuál es la apuesta más loca que hayas hecho tú en tu vida? ¿Apuesta loca? Apuesta... Reto... Eh... Cosa... El típico... A que no hay huevos... Ah... Joder, macho... Es que eso es mi vida... O sea... Es que es complicado... O sea... Claro... Es que no... Más loca... Bueno... Pues la más... La más... La más de todas... Hubo una... Sí, puede ser... Nos metimos en un depósito de agua... Del canal de Isabel II... Sí... Y había una caja de... De esto... De toallitas... Que a saber lo que hacían ahí... Sí... Y nos metimos... Podríamos haber muerto... Sí... Esa fue una de tantas... Pero... Aquí no hay huevos... Pues es que me he subido... Me he ido a... Cuando era joven... Entre... Bueno... Me bajé de esa... Cuando ya tenía novia... Cuando ya conocía a Alba... Porque a punto estuvo a acabar la cárcel... Nos íbamos a fábricas abandonadas... Y reventábamos paredes y tal... Y en una de esas... Que yo no había ido... Se fueron con unos colegas... Mis colegas... Y tuvieron que venir los bomberos... Porque prendieron fuego... A la nave... O sea... Hostias... ¿Sabes? Entonces... Claro... Yo menos mal que me había bajado... Pero vamos... Yo con esta gente callejeaba... En plan... Me recorría medio Madrid andando... O sea... Andábamos todos... Y es que nunca he tenido yo... Una que no hay huevos... O sea... Alguna vez he salto alguna... Esta y me he hecho daño... Pero... Pero la cosa más loca... De las más locas... Ha sido meterme en un depósito de agua y... Y... Yo que sé... No sé... Es que no... No tengo... O sea... ¿Sabes lo que pasa? Que... Que cada vez más... Pienso... Si no lo hago... Y quiero hacerlo... Y no lo hago... Me voy a arrepentir... Es lo que tú dices... Mañana te dicen... Te vas a morir... ¿Y qué has hecho? Y... ¿Y qué has hecho tú... ¿Qué has hecho tú malo en la vida, Kuro? ¿Qué cosas malas has hecho? Bastantes... 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 Una de ellas fue... Eh... Tenía un... En el cole... Cuando me... Todo lo que te he contado... Pues tenía un amigo... Supuestamente amigo... Y si... Y si esta profesora... Que es una hija de puta... Pues todos muy jóvenes... Estabamos en sexto de GB... La ponemos unas frases... Grande... Mighty cool... Carmen es una puta... No sé qué... Bueno... Pues caí en la trampa... Y me inventé canciones... Y llenamos... Una pared del colegio... Y parte de otra... De frases denigrantes... Hacia esa profesora... ¿Qué pasó? Que se corrió la voz... Se corrió la voz... Era un barrio muy pequeño... Llegó de repente en el supermercado... Pues una... No sé... Alguien... Y estaba detrás de la profesora... Entonces el primero en delatar... Fue el colega que me leyó... Y tuvimos que pintar la... La fachada y poco más... Y bueno... Mi madre me montó un pollo de la hostia... Y es de la cosa que más... Me arrepiento... Eh... De haber hecho en mi vida... Por presión social... Sobre... Además... Encima de que yo sabía que estaba mal... Por presión social... Pero luego pues... Eh... Malas contestaciones... De problemas de convivencia... Filosofo... No recientes... Es verdad que... Que son más antiguos que... Más de... Más de... Probablemente de 10 años... Pero es verdad que... Que mal carácter... Malas contestaciones... O sea... Nada que no... Que no sea... Simplemente... Pues esto es una mierda... Tal... Me acuerdo de una que rompí una olla... En el fregadero... Porque estaba el fregadero hasta arriba... Y el... La hojilla es vacío... Y decía... Joder... Es que parece que se llena solo... Y me fui a dar una vuelta... Me fui a dar una vuelta... Y me fui a ver Harry Potter... Y luego a mi pareja... Le compré un oso de peluche... En la tienda de juguetes... Y llegué con el oso de peluche... Pues me sentía como en la mierda... Y rompí la olla... O sea... Simplemente tiré la olla ahí... Y se partió... Y dije... Joder... Con esto que te rompes algo... Que te pones de mala hostia... Y dices... Hostia... He roto la olla... Se ha quedado sin asa... Y me fui a dar una vuelta... Bastante mal carácter en ese sentido... Luego con los años... Se lo contaba a Inma... Cuando te dejan... Te quedas solo... Y está todo ordenado... Todo en su sitio... Todo limpio... Todo que nadie lo toca... A mí me ha pasado... Filosofo... Echarme a llorar... Es decir... Hostia... Es que estoy solo... Que vacío... Sí... Yo la palabra... A la soledad la llamaría así... Vacío... Sí... Vacío... Y sin embargo los perros... Fíjate... Lo que es la vida tío... O sea... Eran cuatro perros... Se quedó en dos... ¿No? Y... Y Merlin... Que es más pequeño... Que ahora se ha quedado ciego el pobre... Está ya en proceso de perder el otro ojo también... Pues llorando tío... Pero llorando... Porque estaba muy unido a otro... Pero llorando... O sea... Llanto perdido... En la ventana de la cocina... De alguna forma... Pero a los dos días... Más o menos ya... Se normalizó... Hicieron piña... Wimax y el que no eran... No estaban muy juntos... Porque Wimax iba a su puto rollo siempre... Empezaron a jugar... Empezaron a compartir cosas... Empezaron a compartir alegría y energía... Y tío... Me ves a mi senta en el sofá del salón... Prácticamente sin televisión... Ahí... Sin muebles... Diciendo... Joder macho... Y yo estoy aquí hundido a la mierda... Y vosotros estáis viviendo la esencia de la vida... Pero a tope... Tal cual... Y así fue macho... Así fue el contraste de darme cuenta de... De tío... Mira... La vida no se acaba aquí... Me decía mi psicóloga... Dice... Mira... Ha habido situaciones peores que la tuya... Y probablemente has quitado un problema de encima... Que luego el tiempo y... Y... La razón... ¿No? De las cosas que han ido sucediendo... Pues se han puesto... Se han puesto de mi... De mi lado mental... O sea... En el sentido que yo pensaba... Porque siempre pienso que... Que son cosas mías... ¿Sabes? Hemos hablado de las cosas malas que has hecho... Iván... Cuando haces algo malo... ¿Eres de los que se propone... Supone no volver a hacerlo? Sí... 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 ¿Sabes lo que pasa? Que hay una cosa... Que hasta que no ha llegado Inma... Probablemente... Probablemente no... Sí... Yo... No he sabido... O sea... Llego un momento en mi vida que dije... Mira... Con conversaciones de sentarme con mi pareja mía... Yo soy así... ¿Vale? Entonces... Eh... Si en algún momento... Eh... Me ves... Por ejemplo... Porque esto molesta mucho... Me ves que estoy nervioso... Porque no está todo en su sitio... Pues es que... Es que eso... Por mucho que yo lo intente... No lo puedo cambiar... O sea... Yo... Intento pasar... Y bueno... Y ahora mismo soy... Un pasota nivel 27... Porque... Yo no... Yo podría dejar el jardín como lo he dejado durante meses... Con las ramas... No sé qué... He ido quitando poco a poco... Porque sé que me voy a cansar... Y que no es plan... Ojo... Cuidado... Que la espalda luego... Se resiente... Tenemos una edad, ¿eh? Entonces... Claro... Hasta que no ha llegado... Una persona con boisma... Que coge y dice... Bueno... Ya... Sabes... Ya se te pasará... Chico... Eh... Y no le da importancia... Y yo... He estado toda la vida diciendo... Vamos a ver... Si me conoces... Y sabes cómo soy... Y tal... No hay forma de... De que yo... De que tú entiendas... Que esto es así... Claro... Pues no lo habido... No lo habido... Entonces... Si intentas cambiar... Intentas mejorar... Hay que cosas que... Que son... Que tienes que comprender... Que son de tu carácter... Que vas limando... Vas cambiando... Eh... Y bueno... Y esto ha sido una evolución... Eh... Y nos... Y nos comenta... Una evolución... El amigo Mighty Cool Caminante... No hay camino... Se hace camino al andar... Al andar se hace camino... Y al volver la vista atrás... Se ve la senda... Que nunca se ha de volver a pisar... Correcto... Grosecaster... Gracias querido amigo... Nos dice... Julio César... Gabrigus Locus... Madre mía... ¿Os está molando mi look de hoy? Hoy vengo especial... Eh... Hoy vengo especial para ti... Curo... Lo sabes... Y nos quedan las últimas preguntitas... Vamos a hacer las dos horas de entrevista... Para mí esto está siendo una gozada... Auténtica... Tú estás bien... Estás tranquilo... Estás a gusto... Me está encantando... Podríamos estar... Podríamos estar... Nos quedan ya las últimas... Cortitas y al pie... Cortitas y al pie... ¿Vale? ¿Crees en la vida extraterrestre... Crónico? Sí... ¿En la vida inteligente? Sí... Sí... ¿Crees en la vida después de la muerte? Sí... Lo que pasa es que... Bueno... ¿Cómo? ¿No? Esa es la pregunta... Esa es la siguiente pregunta... ¿Qué tipo de vida... ¿Qué tipo de vida hay después de... Y seguimos con nuestra... Hay gente que piensa que hay reencarnación... Hay gente que no... Hay gente que piensa que hay varios niveles para... Entender... Lo que hay después... Y ahí va mi pregunta... ¿Qué es lo que opinas tú? Mira... Yo... No creo en las casualidades... No es casual... Ni que tú y yo... Que tú y yo nos conozcamos... Está claro... Esto que está pasando... Esto que está pasando esta noche aquí... Esto no es casual... No puede serlo... Entonces... Yo el otro día... Se descojonaba Hugo... Porque es muy escéptico... Pero yo decía... ¿Y si las... ¿Y si somos compañeros de una oficina? ¿No? Estamos hablando unos con otros... Y le dice el otro al otro... Oye... Conoce a filósofo... Tal... Métete a la hora tal... En tal... Y entonces inconscientemente lo hacemos... Es una forma... De explicarlo un poco... ¿No? A grandes rasgos... Sí... Pero creo que eso... De alguna forma... Nos... O sea... Yo... Estoy convencido de que si yo me pongo... Me concentro un poco... ¿Eh? No mucho... Yo mañana pasado... O un día aleatorio... Me concentro en... Filósofo... Escríbeme... Mándame un mensaje... Mándame un mensaje... Mándame un mensaje... Escribes... ¿Tú crees que esa energía... Se transmite de alguna forma... ¿No? Claro... La gente piensa en distancias... Como las entendemos nosotros... Pero es que a lo mejor resulta... Que estamos conectados a algo... Diferente... Que tiene una distancia más corta... Que tampoco sabemos nada de esto... La física es... Lo he dicho muchas veces... La física explica cosas... Que mañana pueden ser refutadas... O sea... Entonces estamos hablando de una... De una historia... De un cuento... Que igual ni es verdad... Entonces claro... A lo mejor no es tan largo como pensamos... A lo mejor estamos más cerca de lo que creemos... Dice Emma... Esas sincronías... Y dice... Emi... La distancia entre cualquier persona... Son siete personas... ¿Qué opinas tú de eso? Bueno... Son... La teoría de los seis grados... ¿No? Sí... Así le conocía... 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 Es cierto... Le conocía a Emma... Porque la conocí en Tinder... Oh my fucking goodness... Chicos... Chicas... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y conste... Conste que yo había conocido... Físicamente... A nadie... Con Tinder... O sea... Después de... Gastar los superlikes... Y la hostia... En... En... En vida... ¿No? Pero claro... Eh... Tinder usa... Facebook... Para... Eh... Utilizar su algoritmo... O sea... Usa la base de datos de Facebook... No avisa... Ni dice nada... Pero a veces te parecen amigos... ¿Me entiendes? Cierto... Y pues... Resulta... Que... Emma... Era amiga... De un amigo... De una amiga de mi ex... Bueno... No es tan descabellado, ¿no? Claro... Entonces... Resultó que esa chica dejó... A su novio de toda la vida... Que tenía una casa comprada y tal... Que fue... El típico templo que se te... Se te desmorona... Como que dices... Joder... No, pues... Esta persona que parece que está un feliz y tal... De repente... Cada uno por su lado... Y cada uno por su lado... Con otras dos personas del grupo de amigos... Pero... Se generó esa conexión por esa separación... Porque se juntó una persona... Que era amigo del Roge... Que el Roge es amigo de mí... Entonces resulta que nos... Nos juntó por ese círculo de amistades... Nos dice... Emi... Vamos arriba... Las esperanzas se renuevan... Es posible... Si se puede... Grosse Caster nos dice... Nada... La excepción que confirma la regla... Tinder y yo... Enemigos como el fuego y el agua... O los políticos y Hacienda... Muchas horas... Y... Grosse... Muchas horas... Muchas horas... Muchas horas... Y muchas ilusiones perdidas... Mighty Cool... Mi querido... Mi amigo... Mighty Collie... Dice que más uno... A esas palabras de Grosse Caster... Y Emi dice... Y si no se puede Tinder... Siempre está Grindr... Ojo eh... Ojo que siempre está la puerta de atrás... ¡Ja, ja, ja! Bueno... Vamos... Seguro... Vamos con todo el flow... Nos comenta la amiga Emma también... Pero Grosse Caster... Ahora... Algo habrá que hacer... Porque ya no vamos al súper... El gimnasio va con hora... Bueno... Querido Kuro... Entramos en la recta final... Con esta musiquita... Que ya notas un poquito más animada... Vamos... A las preguntas... De... Responder... Inmediatamente... Freestyle... Al momento... Lo primero... Que vaya a tu puta mente... Antes sigo... Leyendo a la gente... Pues... Programas de citas en Twitch... Ojo que se está poniendo de moda ahora... Gracias también a Ibai... Todo ese tema... ¿Verdad? Sí... Se está poniendo de moda... Sí... Esgar dice... Malos tiempos para buscar pareja... Y Mighty Cool... Dice... Filósofo... Tienes que hacer tu propio Tinder... Y nos juntas... Ojo... Que os monto... Un First Age... En la caverna... Que se caga la perra... Pa' abajo... Te lo digo ya... Llamado de diferente... O sea... Pone un nombre filosófico... Hombre... Por supuesto... Pues... Pues... Le damos una vueltecita... Pa... Yo sin problema... Tú sabes que yo estoy a todo... Aquí en la caverna... Hemos despegado... Y despegamos de verdad... Y a lo grande... Dice Emi que se apunta... Ojo eh... Y Mighty Cool... Yo me apunto también... Ey, 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 ey... Ojo que vamos a tener pronto... Torneo de ajedrez... Que lo quiero también avanzar aquí... ¿Verdad Curó? Se vienen cosas Curó... Enormes... Enormes... A ver... Al menos tú las haces... Que hay gente que dice que las va a hacer... Y luego no las hace... No, no, no... Aquí hablamos... Aquí decimos... Pero aquí... Luego... También... Hacemos... Y esa... Es la auténtica diferencia... Y... Una referencia a esto... Os miro... Mohamed Ali... Mohamed Ali que era un puto flipao... Pero era un puto flipao... Que luego decía... Evidentemente... De lo que vacilaba... Y un poco la risa... Por la risa también... Estamos aquí... Para compartir... Dime... Que tuve... Que tengo... De hecho... Porque es otro filósofo de la vida... De hecho... Siempre me escribe diciendo... Me es filósofo de la vida... Que era un flipao... Y además... El tío tal... Y luego... El tío... O sea... Iba de sobrado... Pero con razón... Que digo yo... ¿No? Ajá... Era un crack... Lo soy yo... Matemático e informático... Un crack... A ver... Bueno... Pues nos comenta la gente del chat... Mighty Cool... Hay gente que habla... Mucho... Como Kuroneko... Pero porque sacas la agenda... Y nos lo apuntamos... Cosas grandes... Me interesa... Mmm... Ojo que se viene... Torneo de ajedrez... Lo digo ya... Se vienen muchas cosas... Y se viene un proyecto... Del que yo te quiero hablar... Antes de empezar estas últimas preguntas... Que nos hables un poquito... Sí, sí... Grosecaster... Torneo... Torneo... Casteable... Tú y yo... Pareja de casters... Grose... Sí, sí, sí... Aquí... En la caverna de Platón... O en tu canal de Grosecaster... Pero... Iván... Kuro... Akemi... ¿Qué es esa mierda que estáis armando en vuestro canal? ¿Rollo gran hermano? Con esos planos artísticos... Con esa música inquietante... ¿Qué coño es esto? Pues nada... Esto es la vida en directo... A ver qué sale de todo esto... De vernos... ¿Cuántas horas han estado? Trece horas... ¿No? Trece horas... Hemos estado la última vez... Y... Y nada... Pues... Son directos... De lo que solemos hacer... En la casa... Con los animales... Con los ruidos... También estamos buscando a ver... Si la audiencia... Encuentra algún tipo de anomalía... Durante la noche... Un ruido... Una puerta que se mueve... Algo... Bueno... Pero también están los lags... Y todo esto... ¿No? Que puede... Sí... He estado... He estado haciendo una serie de cambios... Porque no suelo nunca buscar estas cosas... Cuando las hago antes de hacerlas... Las hago y pruebo... Y he cambiado un par de cosas en el OBS... Para que vaya todo un poco mejor... Y evitemos estos lags... Pero bueno... De cualquier forma es un experimento... Y salió un poco... Creo que... Una idea tuya... Además... Creo recordar... El día en el que lo hablamos... Y salió... Eso... Y os animo... Porque... Me parece que es un proyecto... Muy muy fresco... O sea... Si lleváis... A... A ese... Estilo gran hermano... Todo lo que vosotros... Hacéis en vuestro día a día... Eh... Vais a acabar conquistando... A todo el puto Twitch... Lo vais a quemar todo... Eh... Leo a la gente... Nos comenta Emma... Ojo lo que ha dicho Emma... Eh... Filo, filo... Puedo hacer una pregunta... Me haría mucha ilu... Que un día hables de Bruce Lee... ¡Emma! Hecho... Se va a hablar de Bruce Lee... Porque Bruce Lee... Es un personaje... Realmente... Importantísimo... En la historia reciente... De la humanidad... ¿Qué opinas tú de Bruce Lee, curo? Es un personaje... Que no conozco lo suficiente... Fíjate... Mi padre siempre hablaba de él... Y de ese tipo de... De cosas que... Entiéndeme... Entre comillas... Dices... Cállate viejo... ¿Sabes? Pero... Pero que a posteriori... Eh... Me he dado cuenta... De que había... Hay... Hay... Y había demasiada historia... Que no conocemos... Aparte de lo que conocemos... ¿No? Lo que es público en la historia... Entonces me parecería muy interesante... Por supuesto... Aprender de... De ti... Y... Y tener más inquietud... Sabes que siempre cuando hables un tema... Pues luego... Te da por investigar... Y por leer... Por ver... Me parece muy interesante... ¿Qué es lo que... Os motiva para este proyecto? ¿Qué queréis? Es que... Es curioso... Esa pregunta... No te hablo... No te hablo de... Objetivos... No te hablo de metas... Te digo que... ¿Por qué? Porque sí... Es que... Yo no me pongo aquí delante de la cámara para... Con una meta definida... Me pongo porque me apetece... Y si pongo las cámaras de casa... Es porque me apetece que la gente entre en casa... En las partes que a mí me da la gana que entre en casa... Claro, claro... Hasta hace poco yo era un poco paránico con esto... No por nada... Sino por el tema de la seguridad... Pero como lo tengo cubierto... Porque hay... Sistemas de seguridad triplicados... O sea... Y la única... El único miedo que tengo... Es que les pase algo a mis animales cuando no estoy... El resto me sube a los cojones... Y tengo un bate de aluminio... Ah, bueno... Pues ahí ya... Dientes al suelo... Es un arma blanca... Y... Claro... Y... Nada... Simplemente ver qué pasa... Como otras tantas cosas... Fíjate que el vídeo que más visualizaciones ha tenido en YouTube... Son 180.000 visualizaciones... De un directo... Que hice con el asteroide este que nos iba a matar a todos... El OR... En 1984... Estuve haciendo stream una semana... Poniendo la trayectoria del este... Se metió gente... Para matar... No había más que la trayectoria y música de fondo... En bucle... En un pendrive que tengo por aquí... De hecho... No sé, está por aquí... En la azul... Que es música de esta... Pues del rollo que estoy poniendo en el gran hermano... Y... Fue la hostia... Entonces... Quiero saber... Hasta dónde... La gente tiene interés... Por... Cotillear... ¿No? O simplemente... Escucharnos... O sea... Cuál es... De dónde viene el asunto... Y cómo... Y por qué... Entonces... Pruebo... Pruebo... Y simplemente lanzo cosas... Para ver qué reacción hay... Y qué acogimiento... Y qué... Y qué... Qué acogimiento... ¿No? Qué... Sí... No sé la palabra ahora mismo... Tiene... Qué acogida tiene... ¿No? Y... Y... Y cómo reacciona la gente... Es un poco también... Un experimento sociológico... Esa... Esa expresión que tanto se ha usado para definir el gran hermano, ¿no? Efectivamente... También hoy... Fíjate... Son cosas que me van viniendo de... Según voy haciendo... También hoy me he dado cuenta... Felicidades, por cierto... Y te dejo continuar... Felicidades por los planos... Que habéis elegido... Una auténtica maravilla, ¿eh? Gracias... A ver... Últimamente... O sea... Hoy me he dado cuenta y he pensado... Digo... Joder... Cómo hay tanta... Hay tanta mano negra por ahí... Porque yo lo sé... Porque me han contado... No porque yo piense que... ¿Por ahí por dónde? Pues... Pues hay gente... Que me sigue... En YouTube... Hay dislikes... Cada vez que sale un vídeo de Inma... Salgo con Inma... Hay gente que me mira las historias de WhatsApp... Como si yo no supiera quién lo ve... O sea... Ex... Jefes... Ex... Ex... Amigos... En fin... De hecho se va a publicar un vídeo... Tengo que montarlo... Se vienen... Se vienen... Se vienen cosas... Y... Pues ahí estaba así... En la cocina cortando... Haciendo la ensalada... Y digo... Mira... Para que luego digan... Que yo no soy el que muestro... Porque... Estoy aquí 13 horas seguidas... Con las cámaras... Y se puede ver perfectamente... Qué digo... Qué no digo... Qué si digo... Qué hago... Y no me importa... ¿Tenéis pensado... Animar un poquito... Haciendo cosas especiales... Para ese tipo de... De directos... O si es simplemente... Afluir y ya está... Probablemente afluir... Yo he estado haciendo gilipollas... Un poco por la casa... Te he visto... Me he puesto a bailar... Con Jesús de Superstar... Mañana habrá más Jesús de Superstar... Porque tengo... Me da a mi madre los vinilos... Que son el tesoro para mí... Y... Y... Sí que vamos a hacer... Lo del confesionario... Que lo habéis dicho varios... Sí... Lo vamos a hacer en el sillón... Y el teléfono está ahí también... Que sonará el teléfono... De vez en cuando... Entonces... No solamente nominaremos... A gente de la casa... Y animales por supuesto... Sino a gente de fuera de la casa... Salidores de Twitch... Ojo... Ojo... Filosofo loco... Estás nominado... Bueno... Pues... Vamos a estar atentos... Vamos a estar atentos... A esas... A esas... Nuevas... Fronteras... Y perdona... Perdona que te interrumpa Filosofo... Es que me acaba de recordar Emma... Que nosotros hicimos un especial en Navidad... Hicimos tres especiales en Navidad... Hicimos Nochebuena... Nochevieja... Y Reyes... Están en Youtube... Estos tres... Estuvimos ahí... Cenando con la gente... Comiendo con la gente... Tuve problemas de copyright con la... Con el José Mota... Y nos tomamos dos veces las uvas... Y nos tomamos dos veces las uvas... Con Canarias y con... Bueno... Y con... Mighty Cool acaba de canjear... Palabras encadenadas... Por un minuto... Le damos rápidamente... Y no lo quitamos de encima... ¿Curo? ¿Eso qué es? Palabras encadenadas... Eh... Yo digo algo... Y tú dices otra cosa... Que empiece por la misma... Sílaba por Alul... Por la última de lo que yo he dicho... Vale... Va a intentarlo... Un minutito, eh... Empezamos por Filosofo Loco... Pues yo digo... Cómeme los huevos... Eh... Vosotros... Tiene que... O sea... Cómeme los huevos... Vosotros... Vosotros... Sois alienígenas... Eh... Nadas tardes... ¿Cómo estamos? Eh... Mossos de escuadra... Mossos... Draguiniano... Un poco... Todo lo que nos está quedando... ¿No? Quedando... Quedando... Ando... Ando por el campo... Y veo gatos... Todos somos personas... Y... Todos somos gente... Eh... Joder... Ente... El que vi el otro día... Andando por la calle... Jajajaja... Vale... Pues ahí ya lo dejamos... Y ahora sí... Ahora sí... Entramos en el último bloque... Como te he dicho... Media hora después... Seguro... Como te he dicho... Ahora sí... Ahora sí... Cortita y al pie... ¿Vale? Mascadita... Rápido... Tírale... Eh... Pim, pam, pum... ¿Vale? Preguntas rápidas y directas... Querido amigo... Querido hermano... Iván... Curoneco... Estudios... Mar o montaña... Montaña... Sexo o comida... Sexo... Dulce o salado... Dulce... Amor o amistad... Amor... Deporte... O videojuegos... Deporte... Relax o acción... Relax... Cine o música... Cine... Y estas dos las añado yo para el final... Televisión o radio... Radio... Y YouTube... O Twitch... Twitch... Es que es muy difícil... Vale... Entre mar y montaña... Has dicho montaña... Dinos tu lugar favorito... La Sierra de Gredos... Entre sexo... O comida... Te has quedado con sexo... Pues una postura... La cucharita... ¡Oh! Esa cucharita... Ahí me has llegado... Entre dulce o salado... Has dicho dulce... Un platillo... Un postre... El tiramisú... Amor o amistad... Amor... ¿Quién es el amor de tu vida? Mi mujer... Y muchos amigos míos... Que el amor también está en la amistad... Entre deporte o videojuegos... Juegos... Has dicho videojuegos... Dicho deporte... Has dicho deporte... Perdón... Tu deporte favorito... La bici... El mountain bike... Andar... Entre relax o acción... Has dicho relax... ¿A qué dedicarías una tarde de relax? A hacer nada... Leer... Sentarme... O sea... Sentarme... Leer un buen libro... O escuchar música... No sé... Vale... Terminamos con la última... A ver si esta sí la recuerdo... Entre cine y música... Has dicho música... Cine... Vale... Perfecto... Perdón... Ya está todo bien... Hostia, hostia... Te pegas... Ah... Como hace el lag... Digo... Nada... Que me he dado dos hostias... A ver si me espabilo... Entre cine o música... Cine... Una película... El santo... Muy bien... Pues... Hasta aquí... Ahora ya sí... Ahora ya hemos finalizado... Iván... Querido hermano... Amigo... Curoneco... La entrevista... ¿Cómo te has sentido? Muy a gusto... Se me ha hecho muy corta... La verdad que se me ha hecho muy corta... Podemos estar aquí hablando... Y lo estaremos... Porque... Se vienen debates... Se vienen mesas redondas... Se vienen... Gartic Phone... Se vienen muchas cosas... Y aquí vamos a seguir... ¿Te ha gustado esta experiencia? De alguna forma... Iván... Para ti y para todos... Las entrevistas íntimas en la caverna... Es algo que no está simplemente... Enfocado a que la gente te conozca a ti... Sino también... Iván... De alguna forma está enfocado a que... Tú... Te oigas... Te escuches a ti mismo... Y es también un pequeño ejercicio de risas y terapéutico... Que... Dime por favor... ¿Cómo te has sentado? ¿Te has liberado de algo? Ahora... Más que nada... Me hace verme desde fuera... Y lo pensaba antes... Esta mañana... Cuando me ducho... Cuando me ducho no sé por qué tengo esas reflexiones... Y pensaba... Digo a lo mejor estas cosas... O no a lo mejor... Sino... Este tipo de experiencias... Me vienen bien para... También un poco... Pensar en quién soy yo... Que a veces... Me olvido... Y ahora es verdad que lo que... De lo que me ha servido todo esto es... De contar un poco de por qué soy quien soy... Porque todo ha llevado un hilo conductor hasta... Hasta el punto de terminar las preguntas... Por ejemplo... En montaña y playa... Pues está claro que ahora lo que quiero es ir al camping... Pero también playa no valdría porque quiero ir a Lanzarote... Y es mi lugar favorito... Claro... Pero es verdad que es una forma de priorizar... Las cosas... Relevantes de uno... Para bien poder mejorarlas... O bien poder reconocérselas... Que es lo más que más me ha puesto a mí... Y te agradezco esta oportunidad... Porque... Joder... Me pongo a pensar y digo... Es que no me paro... Si yo tuviera que hacer esto de mí mismo... Solo... No sería capaz... Recomiendas esta experiencia Iván... A las personas que nos están escuchando... A tu propia mujer que la tienes al lado... A cualquiera que nos pueda ver en Twitch o en Youtube... Porque... Esto al menos por mi parte... No sé por la tuya... Pero esto se va a colgar también en Youtube... Sí... Adelante... Sin problema... Y si me lo pasas... También lo... Bueno... Lo puedo descargar... Sí, sí... Por favor... Descárgatelo... Cuélgato en tu canal... Y para cualquier persona... Que quiera... Que escuche esto... Recomiendas esta experiencia... De verdad... De corazón... Con un tío aquí... Disfrazado... Y vestido con una puta peluca... Y haciendo el payaso... ¿Lo recomiendas? ¿De verdad? Lo recomiendo... Te soy sincero... Y tenía mis... Internas... Porque esto es mío... Sí que lo he manifestado... Tenía mis reticencias... Porque al verlo... O sea... Cuando lo veía a otras personas... Pues era como... Difícil... ¿No? Intenso... Por así decirlo... No... No comprometía en nada... Sino intenso... Y no sabía muy bien... Si iba a ser capaz de... De dar lo que... Supuestamente tenía que... Querías recibir... Por así decirlo... ¿No? Ser correspondido... Y no tenía ni que pensármelo... O sea... Muy en la línea de cómo soy yo... Va... Venga... Sí... Lo que te dije... Cualquier hora... Enciendo aquí el micro... Y me pongo a hablar con ti... Y así ha sido la charla... Había un cuestionario... Había un orden... Había una jerarquía... Pero al final hemos hecho lo que teníamos que hacer... Y... Yo sí que me voy con la sensación de que ha quedado muy redondito... Muy bonito y... Y muy de corazón... ¿No? Sí... Sin duda... Sincero y directo... Si es que... Nos hemos encontrado como tú dices... Hace poco... Pero... Probablemente... Nos conocemos de antes... O... De por sí... Ya hay unas sintonías... Por experiencias o por cosas que nos hacen concordar... Y... Y... Conectar sin... Ni siquiera hablar... Sí... Qué bonito es cuando... Cuando te cruzas con una persona en la vida... Y... Sientes que no hace falta... Que pase mucho tiempo... Que no hace falta vivir años y años a su lado... Para saber que realmente conectas con esa persona... Y para saber que realmente... Quieres a esa persona... Yo tengo que deciros a todos los que estáis... Escuchando, viendo esto... Que Iván Kuroneko... Es... Una de esas personas en mi vida... Una de esas personas que ha llegado... Y que ha llegado de verdad... Y para siempre... Y para quedarse... Y que... Tiene todo mi amor... No solo de este filósofo loco... Sino que siempre tiene... Un lugar de privilegio... Aquí en la caverna... Iván... Te agradezco que... Que hayas estado aquí... Te agradezco que te hayas prestado a esto... No es fácil... No es fácil... Tanto por el tono íntimo... Como por la sensación... A lo mejor... De estar haciendo el ridículo... Perder ese... Ese miedo... ¿No? Y... Y te agradezco mucho que hayas estado aquí... No solo por mí... Sino también... Te agradezco que hayas estado... También por ti mismo... Y por todas las personas... Que... Que hoy... Nos están escuchando... Nos están viendo... Y que se podrían sacar... Algo de esta charla... Para terminar... Querido amigo... Iván... Curo... Antes... Antes te diré que... Para terminar... Mientras tú contestas esto... Yo me voy a cambiar la peluca... Para que todo vaya bien fluido... Porque... Hermano... Perdona... No, no, no... Y te voy a decir... Querido amigo... Iván... Curo... Neko... Termina... Si quieres... Esta entrevista... Dando... Un mensaje... Tu mensaje... Para el mundo... Pues que... Es un mensaje... Para el mundo... Eh... Creo... Que todos... Estamos llevando un ritmo de vida... Demasiado apresurado... No nos paramos a pensar... Siquieran... En las consecuencias de nuestros actos... Son... Tan permanentes esas consecuencias... Que... Cada cosa que decidimos y hacemos... Tiene... Una serie de... De cambios en la vida de otras personas... Ser conscientes de este tipo de... De sucesos... Nos haría... Evolucionar a una forma mucho más cooperativa y positiva de sociedad... Se ha visto con la pandemia... En ciertos aspectos que se ha visto con... Con... Con cosas puntuales en ciertos... Núcleos donde la gente se ha ayudado por la nevada... También pasó... Aquí en España, en Madrid... Y creo que... Que como dijo... Aunque yo no sea religioso... Y no... Y no sea católico... Es proceso... Creo que... Como dijo Jesús... ¿No? Deberíamos de amarnos más... Y de... Y de enviarnos menos... Ese es mi mensaje para el mundo... Pues... Más claro... Agua... Como dicen en mi pueblo... ¿No? ¿Curo? Sí... Querido amigo... Iván... Kuroneko... Aquí estamos... Con la peluquita recién cambiada... Gracias a todos los que habéis estado aquí... Gracias a Emi... Gracias a Emma... Gracias a Mighty Cool... Gracias por supuesto a Kemi... A Esgar... A Grose... Gracias a todas... Todas las personas que habéis estado aquí... Que habéis compartido... Este ratito... Intenso... Con humor... Y con amor... Entre... Entre dos hermanos... Y entre dos filósofos locos... Y bueno... Eh... Te voy a dejar... Ya que... Que despidas... O que despidáis... Esta conexión... Muchísimas gracias... Kuroneko... Muy buenas noches... Y... Y que tengas... Una feliz... Vida... Igualmente... El día que nos abracemos... Nos vamos a hacer baño... Arde Troya... Van a crujir las... Las vértebras y las costillas... Eh... Y a prepararse... Nos vamos... Gente... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Feliz año nuevo... Dice Emi... Mighty Cool dice... Me ha encantado... Lo dicho... Si os quiere... Gracias... Miticoli... Te queremos... Emma... Gracias a vosotros... Muchas gracias... Ole... Genial la entrevista... Grande Kuroneko... Corazones a porrillo... Eh... Bueno... ¿Qué más podemos querer... Kurone? ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Nada más... Es esto... Son estos momentos los que realmente... Hay que recordar... Y que hacen la vida de verdad... Un lugar bonito... ¿Sabes? De disfrutar... Y de mirar hacia... A nuestro alrededor... Y pensar en lo que realmente importa... Que son estas cosas... Yo ahora... De... De verdad y de corazón... Me apetecería... Vamos a hacer lo que tú quieras... Eh... Yo te la lanzo... Pero vamos a hacer lo que tú quieras... Eh... ¿Qué te parece si le damos... Pequeño empujoncito... Y nos vamos ahora todos... A tu gran hermano? Vale... Está parado pero... ¿Quieres prenderlo? Lo arranco... Y nos vamos para allá todos... Por supuesto... Y continuamos la fiesta allí... Nos comentan... Por Discord... Ahora después... A llorar de risa... Unos Gartix... Pues igual si pinta... Igual los podríamos echar... Eh... No lo sé... No lo sé... Sí... A ver... ¿Cuánto tardas en cenar? Dice Emma... Jejeje... Bueno... A ti... Recuérdame... Recuérdame... Recordadme... Cómo se hace una raid... A través de aquí... Es... Barra... Raid... Barra raid... Sí... Barra... Raid... Espacio... Y el usuario... Con la arroba... O sin la arroba... Sin la arroba... Sin la arroba... Vale... Sí... A ver... Esto ya está... Vale... Pues lo tenemos listo... Nos vamos... A ir... En... Breve... Dice... Dice... Emi... Barra raid... Emi... Doy pena... Así textual... Tenéis que poner... Jejeje... Jeje... Se troll... Se troll... Bueno pues... Emi... Te vamos a dar... Te vamos a dar otra raid... No te preocupes... Pero esta es para Kuro... Esta es para su proyecto... Esta es para su gran hermano... El suyo y el de Akemi... Y continuamos la fiesta allí... Hasta aquí... El directo... Hasta aquí la entrevista íntima... Con mi gran amigo... Con mi gran hermano... Kuro Neko... Muchísimas gracias... A todos... Muy buenas noches... Y namasté... Namasté... En el nombre de Raticulín... Bendito sea y todo... ¡Chu! ¡Chu! Vinieron... De Ganímede... De Arquímede... Y... De Arquímede... ¡No! 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 De Arquímede... De Arquímede...